Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la tercera jornada interuniversitaria de diseño y accesibilidad para la discapacidad. En esta ocasión, esta jornada se ha organizado en conjunto con el Laboratorio de Ergonomía del Área Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño de la División de CIAS de Guamas Capozalco. Y por parte de la unidad Coajimalpa, participamos el doctor Luis Rodríguez y yo para dar arranque a la tercera generación de alumnos de diseño que están cursando su proyecto terminal bajo el tema de la discapacidad. Entonces, grosso modo les explico, bueno, tienen el cartel en la página de la división, etcétera. Va a haber un poquito de movimiento ahorita en el orden de las conferencias, porque estamos esperando a todos los compañeros de Azcapotzalco que vienen en el autobús, pero hay mucho tráfico. Sin embargo, por lo apretado que tenemos de la agenda, vamos a dar inicio, porque ahorita en la mañana tenemos seis conferencias y a la una de la tarde dan inicio los tres talleres de sensibilización que se van a llevar a cabo de una a dos de la tarde. Entonces, bueno, le voy a pedir al maestro Octavio Mercado, al maestro Antonio Rivera y al doctor Luis Rodríguez que nos hagan favor de inaugurar esta tercera jornada. Muchas gracias a los tres por estar aquí y a todos. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y antes que nada una felicitación a toda la organización de este evento. Me parece que este tipo de eventos justamente nos permiten vincular muchísimas cosas que estamos buscando. Por un lado, la construcción de redes entre instituciones, la posibilidad de generar grupos de trabajo académico que crucen las distintas universidades y que se concentren a los temas en común y que potencien el trabajo de los investigadores. Pero además que ese trabajo se quede no únicamente en la publicación o en el producto de investigación tal cual, sino que baje la docencia y que se conecte con la manera en la que estamos trabajando en las aulas. En ese sentido, hay como otra manera de entender la noción de vinculación, en términos de la manera en la que desde nuestro propio entorno, nuestra posición como institución pública, nos relacionamos con el contexto y nos relacionamos con los problemas que están ocurriendo en la sociedad en la cual estamos inscritos. Y de alguna manera, con eventos de este tipo, y sobre todo con esa vinculación que se hace con la docencia, les decía, se anudan muchas cosas y nos permite asumir ese compromiso que tenemos con la sociedad, tanto en cuanto a la producción de nuevo conocimiento, a la producción de conocimiento innovador, como a la formación de ciudadanía. En el entendido de que los alumnos que tenemos están trabajando sobre temas que tienen relevancia social y que tienen impacto, y que de alguna manera, más allá de generar un conjunto de habilidades o de conocimientos que van a fortalecer su práctica profesional, estaríamos esperando que se asuma también el compromiso que implica el poner esa práctica profesional al servicio de las necesidades de la sociedad. Y por lo mismo les decía, me parece que es un evento muy redondo, y que hace que muchas cosas se conecten, y el hecho de que más vaya teniendo continuidad, que sea la tercera vez que se puede realizar, me parece que es doblemente meritorio. Así que, de nuevo, muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí. Pues en el mismo tono, agradecer su presencia y el interés por este foro. Y quizás nada más agregaría a lo dicho por Octavio, que este tipo de relaciones que establece el diseño con problemas, digamos, sociales, es muy importante porque precisamente lo que el diseño hace es darle cuerpo a los discursos y traducirlos en acciones. Entonces, digamos, en nuestra sociedad, muchos sectores, en su sano juicio, dirían, pues sí hay que ayudar a los discapacitados, y hay un discurso sobre eso, pero el chiste es traducirlo en acciones que permitan que efectivamente ese discurso se traduzca en la inclusión de este sector de la sociedad. Entonces, yo creo que ponernos a discutir eso es muy importante, y también yo me congratulo de estar en un departamento y en una división que tiene como una de sus líneas emblemáticas el diseño para este sector. Bienvenidos y gracias por su presencia. Gracias. Buenos días. Nos dijeron que fuéramos breves, así es que lo haremos. Lo haremos. Bueno, yo quisiera en la misma línea, nada más enfatizar un aspecto, ¿no? Todo está la vinculación, el poder vincular la investigación, la docencia y la promoción, la difusión de todas estas actividades, digamos, en particular alrededor de la discapacidad. Pero dentro de esto me gustaría enfatizar un aspecto que es como una vuelta más a la tuerca en esto del diseño, ¿no? Venimos históricamente de un diseño que se distinguía por ser capaz de resolver problemas, ¿no? O sea, ¿para qué sirvió un diseñador? Bueno, pues para resolver cierto tipo de problemas. Y conforme ha ido creciendo, por así decirlo, y consolidándose la conciencia de lo que implica resolver un diseño, pues hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? Hoy en día, y debido a la magnitud, a la complejidad de las problemáticas que enfrentamos, ¿no? El resolver problemas no es suficiente. Es necesario entender que la solución de estos problemas es en realidad un agente de cambio. Y el diseñador, como agente de cambio, hoy en día, adquiere toda otra dimensión. Por lo tanto, no se trata, digamos así, siguiendo históricamente, pues de resolver un problema. Luego, pues que queríamos resolver un problema para una persona que tenía por ahí una discapacidad. Y bueno, pues sí, ¿no? Hay pobrecitos y hay que ser solidarios. Hoy nos damos cuenta de que la inclusividad es parte importante dentro de estas múltiples brechas que tenemos en la sociedad, que de no hacer algo para cambiar esta situación, para cerrar estas brechas, el mundo como lo conocemos no será sostenible. Y una de estas brechas habla sobre la inclusividad. Hoy la inclusividad, por supuesto, en este contexto en el que estamos, se centra en la incapacidad. Tiene muchas otras dimensiones. Pero lo importante es subrayar que el sentido de esto va más allá, mucho más allá, de decir, este, ay sí, vamos a hacer buena onda con los otros pobrecitos. No, es verdaderamente tomar una actitud mucho más dinámica y enfrentar al diseño como un agente de cambio. Y bueno, pues esperamos que estas pláticas, todas estas conferencias, y por supuesto que esto redonde en proyectos viables. Gracias. Bueno, muchas gracias a Octavio, el director de nuestra división, a Luis Rodríguez y al maestro Antonio Rivera, jefe de nuestro departamento, por haber inaugurado estas jornadas. Les agradezco mucho el apoyo también que siempre han brindado como al tema de la discapacidad relacionado con el diseño, la accesibilidad, y por impulsar este tipo de prácticas, y por confiar en el trabajo que se está desarrollando desde el proyecto terminal con esta temática. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Bueno, les comento nada más rápido cómo está el ajuste en el programa. Vamos a empezar con la conferencia que estaba programada para las 12.30 de los maestros Yoshia Kiando y Arely García. Esta va a ser nuestra primera ponencia. La dinámica va a ser la siguiente. Los ponentes tienen 20 minutos para la presentación y después daremos pie a una serie de preguntas y respuestas durante 10 minutos. Y así, como se llama, va a ser la misma dinámica para los ponentes. Nada más les platico rápido sobre qué van a versar. Vamos a tener presentaciones específicas del trabajo que se desarrolla en el laboratorio de ergonomía. Es interesante esta vinculación porque en el desarrollo de los proyectos terminales, este laboratorio nos ha estado apoyando fuertemente con asesorías también para los proyectos. Los alumnos han podido ir a la unidad Azcapotzalco a solicitar asesorías para los proyectos terminales que están vinculados con el tema de la discapacidad. Entonces, es muy interesante que conozcan a los profesores que trabajan en ese laboratorio y podamos establecer una vinculación más cercana. También vamos a tener presentaciones de proyectos de investigación a nivel posgrado. Vamos a tener a una maestra que es egresada de la maestría en creatividad para el diseño de la DIMBA, a Edgar Luder, que está a punto de terminar también su maestra en diseño industrial. Los dos han trabajado en el tema de las discapacidades del posgrado. Y la última conferencia que vamos a tener es la del proyecto Ándalo, que es una iniciativa de seis estudiantes de licenciatura que han desarrollado, digamos, una ayuda técnica para personas con discapacidad visual vinculado con la tecnología. Pero lo interesante es que este proyecto les ha permitido detonar una empresa. Entonces, es un proyecto también muy interesante. Bueno. ¿Se podrá apagar las luces? Bueno, voy a presentar a nuestros dos primeros ponentes. Es la maestra Arely García González. Ella es diseñadora industrial con maestría en ciencias y artes para el diseño por la UAM Xochimilco. Es profesora investigadora adscrita al Departamento de Medio Ambiente en el área de investigación, factores del medio ambiente artificial y diseño. Es miembro del Laboratorio de Ergonomía. Imparte las UEAS, Ergonomía de Producto, Análisis de Estructuras y Resistencia de Materiales, Diseño de Productos 3, Desarrollo Integral de Productos 1, 2 y 3. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en el diseño de productos, exhibiciones interactivas y museografía. Ha ganado premios en concursos de diseño y distinciones académicas, como la medalla al mérito en la licenciatura y en la maestría. También me da mucho gusto darle la bienvenida al maestro Luis Yoshiaki Ando Ashihara. Él es licenciado en diseño industrial, especialista y maestro en diseño en la línea de arquitectura bioclimática. Es doctorando en diseño bioclimático, profesor investigador adscrito al Departamento de Medio Ambiente en el área de investigación, factores del medio ambiente artificial y diseño, y miembro también del Laboratorio de Ergonomía. Imparte las UEAS, Ergonomía Básica, Biónica, Diseño de Productos 3 y 4, Desarrollo Integral de Productos 1, 2 y 3, así como UEAS en el posgrado de Diseño Bioclimático. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en el diseño de productos y diseño arquitectónico. Bienvenidos, Arely y Yoshi. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Angélica. Vamos a comenzar, digamos que de atrás para adelante, pero bueno, eso no importa. Lo que venimos a mostrarles es parte del trabajo que se ha hecho en el Laboratorio de Ergonomía y con proyectos relacionados en esta misma línea. Ahora lo van a ver. Entonces, bueno, comenzamos con el profesor Yoshi. Hola, ¿qué tal? Sí, el enfoque también que le vamos a dar con el Laboratorio de Ergonomía son los proyectos integrales que vienen siendo los proyectos terminales de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial allá en la UAM Azcapotzalco. Bueno, esta diapositiva quiere decir que la UAM Azcapotzalco tiene en sí apoyo a áreas específicas y en este caso el Laboratorio de Ergonomía. Y algo que ha tenido relevancia en el Laboratorio de Ergonomía a través de muchos años es que ha dado énfasis a lo que son problemas de discapacidad y accesibilidad mismo dentro de la UAM y bueno, muchos de los proyectos que tienen con algunas materias como temas de opción terminal y lo que sean los proyectos terminales, algunos se han enfocado también a temas de discapacidad. Aquí es importante en este diapositivo mencionar cómo están distribuidos los grupos de terminales allá en la UAM. Como son los grupos, es una unidad grande. Entonces, en el turno matutino puede haber hasta siete grupos simultáneos de grupos terminales contando los tres niveles, uno, dos y tres, en comparación con el grupo despertino que es sólo de uno a tres grupos. Entonces, en el grupo matutino anteriormente estaba la maestra Francesca Azazo que ella se enfocaba un grupo específicamente a temas de discapacidad y relaciones con el Laboratorio de Ergonomía nada más que ella ya se jubiló hace un poco más de un año. Entonces, se perdió un poquito esta línea en el turno matutino y en el turno despertino, bueno, nosotros nos incorporamos a la UAM para poder cubrir los grupos del turno despertino y lo que hemos hecho es, bueno, como son poquitos grupos no podemos enfocarlo nada más hacia una sola temática. Entonces, le damos a la virtual a los alumnos de que pueden tomar distintos temas pero también nos hemos empezado a enfocar desde nuestra incorporación al Laboratorio de Ergonomía a estos temas también de discapacidad. Entonces, como les decía, en el turno matutino hay una selección libre docente, hay hasta siete profesores que pueden enfocarse a una sola temática o distintos temas y en el turno despertino, pues podemos tratar, tratamos de vincularlos a estos proyectos de Laboratorio de Ergonomía. Bien, un poco para que sepan cómo está la cuestión en Azcapotzalco con respecto a los grupos, este pequeño, o bueno, este diagrama más bien, presenta estos últimos cuatro años, desde el 2015 en el vespertino, ¿cómo han ido aumentando el número de estudiantes? Podemos ver que del 2015 al 2018 ya tenemos, por lo menos en la SUEA de Desarrollo Integral de Productos, ya tenemos 32 y ahora 41 alumnos. Cabe destacar que en el turno vespertino tenemos una mayoría de mujeres, que eso también es interesante observar. En esta siguiente diapositiva vemos cómo han ido también aumentando el número de proyectos relacionados con Ergonomía. En el 2015 prácticamente pues eran muy poquitos, ya en el 17 y, perdón, 16, 17 y 18, bueno, hemos ido, bueno, ha ido aumentando, pero también un poco esta labor de Laboratorio de Ergonomía ha sido fomentar esta sensibilización para que los chicos cada vez más se interesen por proyectos relacionados con temas de accesibilidad, inclusión o inclusividad, como decía el maestro Luis, y bueno, por supuesto, Ergonomía. Pero, ¿cómo es que se vinculan estos proyectos integrales con este laboratorio? Ahorita vamos a ver un poco más de ejemplos para que ustedes vean cuál es esta relación que se ha generado en esta área de la Universidad de Azcapotzalco, poner de la UAM. Bueno, hay dos maneras de integración. Una es integrarlos a lo que son proyectos de investigación que ya son aprobados para el área, que están enfocados hacia temas de discapacidad, y también la otra son que a pesar de que no tienen relacionarse a un proyecto, sus proyectos terminales van muy enfocados hacia temas que tienen un énfasis hacia la ergonomía. Digamos, aquí podemos ver que, bueno, en el trimestre 15, pues ninguno tomó temas de ergonomía porque en ese entonces fue un énfasis hacia la sustentabilidad, que es otro de los temas que abarcamos. Después, en el 16 ya hubo dos proyectos o dos alumnas que sí se integraron a proyectos que tienen que ver con proyectos aprobados de investigación. Y en el 17, de tres a cuatro alumnos que se integraron a este tipo de proyectos, y en el 18 ya hubo hasta cuatro alumnos. Esto es también un poco difícil porque ya los proyectos de investigación que tenemos en el laboratorio, pues sí tienen temas muy específicos hacia aspectos de discapacidad. En el ejemplo que viene aquí, también otro programa que está ligado con el laboratorio es el programa de infancia, que es un programa que tiene la UAM Xochimilco, y bueno, también son aspectos relacionados para mejorar algunas condiciones de los niños. En la siguiente, son proyectos integrales vinculados, aquí no son los proyectos de investigación, sino con la ergonomía en sí. Podemos ver algunos proyectos, como el caso este primero, que los alumnos fueron recibiendo igual asesoría por parte del laboratorio, fueron trabajando en conjunto con el laboratorio, pero de manera independiente. que se hizo el análisis o escaneo con un goniómetro digital, también el escaneo digital en este caso de dos pies, para el diseño de unas plantillas para zapatillas de ballet, que tenía una estudiante que practicaba el ballet y notaba que ahí había un problema. Este proyecto, digamos también son aspectos de usabilidad, es mejoras ergonómicas, en este caso de la alumna, que encontraba condiciones que afectaban la espalda de la mamá y también cuál era la posición de los bebés cuando se eran cargados y también era una propuesta de rediseño. Otras propuestas como una guitarra ambidiestra, un alumno que es zurdo, entonces los alumnos van encontrando que finalmente muchos de los productos comerciales pues tienen problemas de inclusión y hasta de accesibilidad en algunos casos y bueno, van pensando en… basándose en experiencias propias. Otros alumnos, y un caso que se ha dado también en los últimos trimestres, algunos alumnos que están relacionados con familiares que tienen el charcosmeritud, que es una enfermedad igual degenerativa con el tiempo, y en este caso digamos era un proyecto para una alumna que su prima tenía este padecimiento y bueno, es un sistema de terapia por medio de hidromasaje y aparte para poder tener un poquito de motricidad más fina. Y este proyecto lo retomó, actualmente está estudiando la maestría y está ya haciendo mucho más profunda la investigación en este tema. Y bueno, otros proyectos digamos de accesibilidad en los aviones, un alumno que es piloto, profesionalmente es piloto aviador de línea comercial y se dio cuenta de que había un problema de cómo accesar a las personas que usan silla y rueda dentro de los aviones, ya ven que los pasillos son muy angostos, y hizo una propuesta también para poder ingresar a las personas desde las escalerillas hasta donde es su asiento. Y otros proyectos digamos de lo que son las bolsas de colostomía, de una alumna que su mamá padecía este tipo de problema y era muy costoso el cambio de este tipo de bolsas, porque es un consumible, podríamos decir, comercialmente, y bueno, también van pensando en las mejoras de este tipo de aspectos. Ahora, este es un proyecto también actualmente que se está desarrollando en el integral, que es para una paciente que tiene una hemipelpectomía, que es una amputación de… ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Desarticulación de cadera, o sea que se le amputa completamente el fémur y se separa de lo que sería la pelvis o la cadera y es una alumna, bueno no es una alumna, es una persona joven de 22 años que por una enfermedad se tuvieron que hacerle la amputación, muy reciente, yo creo no tendrá más de un año y ella ha estado… primero se le hizo una prótesis, bueno ya por medio de… por otros medios, acudió a… o se integró aquí al laboratorio para hacerle unos ajustes a la prótesis, pero una alumna se vio interesada porque su novio es ciclista y le gusta mucho andar en bicicleta, entonces esto era un impedimento para que convivieran, estuvieran juntos, su propuesta de diseño era cómo desarrollar algún… un vehículo de propulsión por pedáleo para que ella pudiera acompañar a su novio cuando anduvieran en bicicleta. Entonces aquí podemos ver cómo es más o menos la desarticulación y ese es el tipo de prótesis que tienen que utilizar, el problema de este tipo de prótesis es que con una bicicleta con una geometría estándar, el pedaleo es muy complicado porque la prótesis, la estructura del prótesis tiene un giro diferente, entonces choca con la estructura de la bicicleta, entonces por eso se tiene que hacer un diseño especial. Y es otro proyecto que ahorita también es un proyecto de investigación que ya fue aprobado por el Consejo Divisional allá en la UAM, que es un apoyo de diseño de ayudas técnicas para personas con acontroplasia, ahorita esta niña se llama ERA, se le van a hacer algunas ayudas técnicas para que pueda también realizar sus actividades cotidianas de manera que no tenga que recibir un trato especial digamos por los profesores allá en su escuela y que ella pueda digamos ir al baño o ir a también subirse a su asiento del pupitre para que no se le dé una diferenciación, digamos un trato especial, pero que ella misma pueda realizar sus actividades cotidianas. Bien, los siguientes proyectos están relacionados con el laboratorio, obviamente muchos no se integran a los proyectos de investigación, pero bueno, es importante mencionar que hay proyectos que son muy interesantes, necesidades parten de lo que comentaba el profesor Yoshi, de necesidades cercanas a los chicos, por ejemplo, esta propuesta que se hizo de una órtesis, de este dispositivo, justamente era para el primo de una alumna que está, él estudia economía en Guammas, Capotzalco y él tiene también la enfermedad de Charcot-Marituz, tipo 1, entonces, bueno, la intención era generar una ayuda porque pues van perdiendo movilidad. Entonces, bueno, el acercamiento al final no se da al 100% por las condiciones que existen, primero a nivel de tecnología, también el costo, aquí la intención, todavía en este proyecto que se hizo en el 15, no contábamos con la infraestructura, bueno, la impresora que tenemos ahora en el laboratorio, bueno, el laboratorio de ergonomía y que es donde se realizan ahorita, por lo menos en los últimos tres, dos años, no, un año, ¿no? Apenas, sí, parte de trimestres, proyectos para hacer pruebas, ¿no? Entonces, este fue el acercamiento, esta chica tuvo contacto con chicos que desarrollaban aplicaciones, pero pues por ser tan costoso y que lleva mucho tiempo, pues no se logra al 100%, pero bueno, la propuesta se quedó ahí, en esta línea. Aquí hay otros proyectos, por ejemplo, Stephanie desarrolló un sistema de ayuda, ¿cuál es este? un sistema de ayuda para la movilidad en la rutina de las personas, de los adultos mayores, este fue muy interesante el resultado, aquí no les trajimos el video, pero bueno, el resultado fue bastante bueno, se probó, pero en la misma línea, el tiempo a veces en los integrales es muy corto, surgen muchos problemas con respecto a talleres y tal, pero bueno, los chicos hacen su mayor esfuerzo y llegan a lo más posible, a que el prototipo o el modelo funcional sea lo más cercano a algo que va a ser tangible o comercial. En este caso, este tipo de proyectos, aunque son más pequeños, resuelven cuestiones importantes, por ejemplo, este es un dispositivo para la infusión de líquidos intravenosos, es decir, para personas, más bien pacientes que están en terapia intermedia, normalmente deben de traer estos dispositivos para el suero. Aquí, este chico, además de la carrera de diseño industrial, es doctor y pues a él le interesó desarrollar un dispositivo que fuera portable y que tuviera todas las condiciones que tiene, este tema tradicional, que es en donde se utiliza un soporte y la bolsa del suero. Este otro, bueno, no se ve, es un dispositivo para contener y transportar en óptimas condiciones pastillas para los adultos de diferentes tamaños y sí se propuso una cuestión de tecnología para poderles avisar a qué hora tenían que tomar el medicamento, en fin. ¿Es esto? Ah, no. ¿Se cambió? Ah, sí. Por favor. ¿No? ¿No? ¿Chécame? Ok. En este primer ejemplo tenemos, esta chica combinó el tema de servicio con un producto. Entonces, la intención de este objeto partía de todo un sistema de servicio y, bueno, ella generó un diseño para poder tener mayor accesibilidad o dar accesibilidad a los usuarios de movilidad limitada, en este caso, dentro del metro, a mujeres embarazadas, personas ciegas y adultos mayores. Entonces, el resultado fue muy interesante, una patineta que se dividía, bueno, desmontable para que se hiciera más pequeña, pero bueno, alrededor de ese elemento, que era un objeto tangible, había un servicio que daba una opción para todas estas personas que no se ven y que están ahí. En el otro caso, es un producto que estaba más enfocado a cuestiones de resolver problemas de seguridad para trabajadores que tienen contacto con esta contaminación electromagnética y, bueno, también tenía un sistema de tecnología que en la misma línea que lo anterior se quedan en hipótesis porque resultan muy caros. Ahorita, en Guamas, Capotzalco, hay un proyecto de generar un laboratorio, un Fab Lab, justamente para atender todos estos proyectos porque al final sí hay una demanda tanto de los alumnos como de los profesores mismos que necesitamos ese apoyo porque si no siguen quedándose en hipótesis estas ideas y consideramos que muchas de ellas pueden ser muy viables ya fuera de la universidad. En la misma línea, el siguiente, bueno, este otro, el tercero, no, antes, también era un dispositivo tecnológico que era para mejorar justamente la movilidad de personas en la Ciudad de México. Los últimos proyectos, bueno, voy a pasar estos y otros tres, son ahorita, estos proyectos están, digamos que terminando, estamos cursando el 18P y están en procedimiento. Los quise mostrar porque muchos de ellos están relacionados con la ergonomía, pero además son proyectos en donde el laboratorio está muy pendiente o apoyándolos y eso nos ha funcionado mucho, por ejemplo, en el caso del proyecto de Eduardo, que es el tercero, que es un dispositivo para conservar y transportar de manera segura la insulina, esto para usuarios o personas que tienen diabetes tipo 1. Además del dispositivo, bueno, el hecho de que se estén constantemente imprimiendo las piezas en el laboratorio, al chico le ha dado mucha idea de lo que tiene que mejorar, de cómo tiene que ser esa transportación o, bueno, cómo debe transportar ese elemento. Entonces, para eso nos ha ayudado. En el caso del proyecto de Damián, también se han hecho muchas pruebas en el laboratorio con impresión 3D, él está desarrollando un sistema estructural para disminuir todos estos daños o estas patologías que provocan el uso de zapatos de tacón alto. Entonces, bueno, las propuestas son muy interesantes. Lorena también en este, así, aquí, ella está haciendo un dispositivo de ayuda para la relajación y descanso de personas que tienen el síndrome post-polio, porque ella tiene un caso muy cercano y entonces, bueno, obviamente estos proyectos están en esta etapa de qué hay que mejorar, a los chicos les funciona mucho generar modelos de prueba para después ya en el último trimestre hacer todos estos ajustes para poder lograr o llegar a objetos óptimos en la medida que se pueda. Por último, tenemos estos otros tres proyectos que también están en esta misma línea del integral dos. Leonora es una perrita que tiene un problema, no tiene la patita izquierda, esa extremidad posterior y justo Jocelyn está desarrollando a partir de elementos que sabemos que ya existen, o sea, esto ya está comprobado, pero ya está desarrollando estos dos elementos. Es muy interesante, ojalá que en alguna otra oportunidad podamos mostrar el resultado, es un sistema de ayuda obviamente para la movilidad de este animalito y bueno, por este otro lado tenemos el trabajo de Miguel Ángel que está haciendo un diseño, bueno, es un sistema de recreación para niños con algún tipo de discapacidad sensorial, esto se está pensando montar en algún parque o ya tenemos un contacto, entonces bueno, estamos haciendo pruebas. Aquí una de las cosas que hay que mencionar es que los materiales también estamos apostando a este tema de la sustentabilidad como lo había dicho el profesor Yoshi, él está trabajando con un biomaterial a partir de ostras, entonces es la propuesta del material pero también toda esta parte de pensar en elementos que necesitamos en zonas en donde nadie piensa que los niños van al parque y quieren jugar en fin, y bueno, ya por último el proyecto de Viri que está enfocado a un tema de accesibilidad más antropométrica, más de un objeto pero que al final el laboratorio apoya y la ergonomía misma es fundamental en toda esta cuestión de percepción, por ejemplo, este tema de ergonomía cognitiva, de ergonomía de producto, de ergonomía relacionada con los factores humanos, bueno, con el usuario principalmente. Algo que también les queremos comentar es cómo ha ido evolucionando esta parte tecnológica y también cuáles han sido las inquietudes que tienen los estudiantes en los últimos trimestres como han ido evolucionando en cuanto a los procesos y tecnologías utilizadas al realizar prototipos. Como les comentamos al principio, bueno, este es el turno de expertín donde estamos hablando nada más de dos grupos que tenemos simultáneamente y bueno, en el 2015, en el año 15, principalmente eran prototipos convencionales más en uso de talleres que se ponen allá en la unidad. Después, en el 16, ya empieza a haber una atracción más a lo que son las nuevas tecnologías, lo que es prototipo de impresión en 3D, también ya usar más maquinaria de router o corte láser que ya se pone como de moda podríamos decir, muchos proyectos se van hacia ese tipo de tecnologías, pero también empieza a haber un interés a lo que es la electrónica, el arduino y ya este uso de programas para involucrar aplicaciones o tener controles digitales, lo que sean las tecnologías de la información, relacionadas con los productos. Ya en el 17 igual se mantiene más o menos este balance entre prototipos convencionales y nuevas tecnologías y el 18 bueno, hasta eso se ha mantenido, podemos ver que sí, se ha mantenido este interés o hasta se ha incrementado podríamos decir. Y ya vamos a finalizar con las conclusiones. Bueno, la primera conclusión es definitivamente se deben de generar más programas de sensibilización justo para que los estudiantes se interesen en estos temas. Es impactante de repente pensar que en las mismas universidades y hablo de Azcapotzalco también. Tenemos un laboratorio de ergonomía en ingeniería también, hay un tema de factores humanos y nuestras cuestiones de accesibilidad están nulas o casi nulas. Hay, pero tenemos que trabajar más. Entonces, ¿cómo? A partir de sensibilizar a los chicos en todos los sentidos. En cuestiones de desarrollar señalética, elementos de ayuda, no sé, hay muchas muchos proyectos que incluso se han trabajado dentro de los trimestres, pero se quedan ahí. Entonces, es hora de realmente llevarlos a cabo y ser congruentes con el discurso. Promover la vinculación de proyectos terminales a los programas de investigación del laboratorio de ergonomía. Ahorita el laboratorio se está fortaleciendo, tenemos nuevos integrantes, entonces eso nos da mucho apoyo con respecto a poder abrir más líneas de investigación para que los chicos se integren, abrir ese panorama. Por ejemplo, una de las inquietudes que por lo menos tenemos algunos profesores dentro del laboratorio es generar proyectos relacionados con museografía. ¿Cómo se accede a los museos a partir de todas estas ayudas para ciegos, sordos, en fin? Ya existen algunos acercamientos, pero todavía hay mucho que trabajar. Bueno, algo que se busca también es en la innovación, es no repetir o no tratar de hacer cosas que ya existen y nada más replicarlas desde el diseño y en el laboratorio, sino es desarrollar nuevas alternativas y soluciones que sean accesibles para cualquier persona que lo pueda necesitar o también, por qué no, para generar nuevas tecnologías que a lo mejor, bueno, ahí sí nos vamos fuera de este aspecto económico de accesibilidad, pero también es importante innovar desde el punto de vista tecnológico. Al aplicar muchos elementos electrónicos, pues también se vuelven más costosos algunos productos. Y finalmente, pues también crear una mayor vinculación con otras unidades. ya este tipo de eventos nos empezamos a unir un poquito más para poder desarrollar proyectos holísticos e interdisciplinarios para poder satisfacer esta demanda que hay en la sociedad. Es una demanda creciente, hasta eso parece que también se está poniendo de moda porque ya todo el mundo está hablando de discapacidad, de inclusión en todos los medios y también en todas las disciplinas, pero no se trata de una moda, sino finalmente es algo que siempre ha estado, siempre ha existido, ahorita se le está abriendo más los ojos a este punto, pero si nosotros nos unimos también como UAM, como vincularnos, como una sola comunidad que quiera buscar esta, pues ayudar a estas necesidades, podemos lograr, cada uno tenemos distintos recursos, distintas instalaciones que finalmente nos podemos complementar entre nosotros. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias chicos. Aplausos. Aplausos. Tenemos cinco minutos para preguntas, no sé si hay alguien que quiera preguntarle algo a Yoshi y a Arely sobre los proyectos que presentaron, etcétera. Aplausos. Qué inteligentísimos todos. Hoy invitamos a un nuevo grupo de Integral que son alrededor de 15 alumnos para que empiecen a sensibilizarse también en estos temas y a ver si hay alguno que también quiera realizar proyectos, que se vinculen con el laboratorio. Ok, muy bien. Bueno, pues si no hay dudas le quiero dar las gracias a Yoshi y Arely por haber compartido hoy con nosotros estos proyectos tan interesantes y bueno, pues esperemos que esta sea la primera de muchas jornadas que podamos compartir y escuchar todos sus avances y el desarrollo de los proyectos que han hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el programa. La siguiente conferencia es la de la maestra Ruth Fernández. Bienvenida Ruth. Gracias. Bueno, me da mucho gusto presentar y tener hoy aquí con nosotros a Ruth. La maestra Ruth Alicia Fernández Moreno es licenciada en diseño industrial por la UAM Azcapotzalco y maestra en creatividad para el diseño de la Escuela de Diseño de Limba. Es profesora investigadora en el Departamento del Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Es jefa del Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño durante el periodo 2012-2017 en el Departamento de Medio Ambiente actualmente es la Coordinadora de Servicio Social de la División de SEAD también en Azcapotzalco. Es participante del Cuerpo Académico Ergonomía y Diseño de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Es participante activa en el Programa de Investigación sobre Infancia del que nos hablaron con Yoshi y Arelia Cerrato a través de diversos proyectos de investigación relacionados con la ergonomía, la infancia y la discapacidad y es coautora del libro Principios Básicos de Accesibilidad en Instituciones de Educación Superior. Bienvenida, Ruth. Ella nos va a impartir la conferencia titulada La Sensibilización Factor Importante en el Proceso de Diseño para Poblaciones con Discapacidad. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Gracias por todo, por recibirnos aquí en Coajimalpa. Y bueno, pues, esta ponencia pues es una parte de lo que hemos trabajado durante 16 años en Azcapotzalco, sobre todo en el área de ergonomía en el laboratorio. Y bueno, como parte de la labor docente y de investigación el grupo de profesores que integramos este laboratorio de ergonomía pues hemos venido trabajando de manera colaborativa con el programa de investigación sobre infancia y además con algunas asociaciones civiles en el desarrollo de proyectos dirigidos a satisfacer necesidades para niños, jóvenes, adultos con discapacidad. El proyecto, estos proyectos lo que hacen es promover la detección oportuna de problemas de estimulación temprana de ciertas habilidades o capacidades de desarrollo motriz educativo, sensorial, integración social, educativa, entre otros temas. en la realización de algunos de estos proyectos se ha trabajado con alumnos de las unidades de enseñanza y aprendizaje como ergonomía, temas de opción terminal y proyectos de diseño integral de productos con alumnos y también con alumnos de servicio social. pero para poder contextualizar para poder contextualizar a los alumnos y poder concientizarlo sobre las problemáticas que presentan ese sector de la población se trata de implementar pues algunas dinámicas y pláticas de sensibilización. pues esto ha permitido también el desarrollo de diversos proyectos que han beneficiado a los alumnos, a las instituciones y a los usuarios con los que se han trabajado. Sin embargo, también ha habido de en ocasiones que no resultan de todo muy satisfactorios los resultados porque debido a que hay personas o usuarios que presentan una discapacidad muy severa y que es muy frustrante para algunos alumnos el atender esta problemática. Pero otra cosa sí es importante vemos que la sensibilización forma parte de una cultura inclusiva promueve la creación de actitudes positivas de respeto solidaridad valoración y tolerancia frente a la discapacidad lo cual también ayuda a fomentar la convivencia el desarrollo de la empatía y favorece también la aceptación de las personas con discapacidad. También la sensibilización se considera desde el punto de vista de la psicología como un tipo de aprendizaje un proceso de adaptación que genera determinadas respuestas estímulos que reciben a través se reciben a través de los sentidos la educación de este proceso de sensibilización hace referencia a la necesidad de establecer un contexto mental en el estudiante que permita aproximarse al aprendizaje significativo en las condiciones más adecuadas las líneas de este contexto mental son tres la motivación las actitudes y el control emocional por tal razón el principio de la sensibilización se da a través también de pláticas conferencias talleres en los cuales también se busca contextualizar a los alumnos sobre la diversidad que presenta el ámbito de la discapacidad en cuanto a habilidades capacidades y características limitaciones que afectan la estructura o función corporal de las personas con discapacidad resaltando que además son un grupo vulnerable excluido por el entorno por los factores sociales económicos y culturales asimismo este proceso también permite conocer el lenguaje más adecuado para formar para la forma de dirigirse y tratar a las personas con discapacidad identificar en un lenguaje adecuado para describir ciertas partes del cuerpo caso de algunas malformaciones como puede ser el pie en un el pie se encuentra en una posición inadecuada les comento esto porque nos sucedió en una conferencia de un chico de maestría en donde él planteaba en su conferencia manejando esta malformación como un pie choequito cuando el concepto el término más adecuado es pie equino o pie equino varo que es una malformación del pie humano con una aducción e inversión por eso es importante el conocimiento de toda esta gama de elementos que tiene que ver con la discapacidad esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo al realizar estudios ergonómicos ya sea anatómicos antropométricos o kinesiológicos puesto que se tiene un contacto directo con el usuario se tiene que saber cómo llevar a cabo el estudio con profesionalismo y sin incomodarlo de ahí también la incorporación de las dinámicas de sensibilización cuyo objetivo inicial es fomentar el interés en la temática y motivarlos a trabajar en este sector de la población posteriormente favorecer la identificación de esas necesidades o problemas reales que se puedan satisfacer a través del diseño las dinámicas con las que se trabajan es visitas conferencias la participación de especialistas personas incluso con discapacidad también la participación de trabajadores sociales psicólogos terapeutas ocupacionales físicos que nos ayudan también a detectar esas necesidades que requieren estas personas las personas con discapacidad también se realizan visitas a instituciones para que atiendan las personas con discapacidad en donde se pueden observar directamente el trabajo de los especialistas con los diferentes usuarios y los alumnos pueden acercarse y platicar con ellos de manera de que detecten ciertas problemáticas o necesidades que cuentan las personas con discapacidad vemos también que esas visitas se dan en dos sentidos una para sensibilizar a los alumnos pero también para sensibilizar a las instituciones a los directivos y los especialistas sobre la participación del diseño en su labor también por ello vemos que cuando desarrollamos proyectos con algunas instituciones esos productos van a ser beneficiados los mismos usuarios y las mismas instituciones junto con el programa de infancia y con la asociación bi-diseño hemos realizado una variedad de talleres en donde se realizan ayudas técnicas se realizan ayudas técnicas para favorecer la integración educativa y la integración laboral bueno aquí también tenemos el seminario taller de diseño de ayudas técnicas que es precisamente para la integración educativa y laboral también se realizan dinámicas o juegos yo en general cuando tengo el inicio de temas de opción terminar lo que hacemos es sensibilizarlos contamos con ayudas técnicas como bastones canadienses bastón bastón blanco andaderas y otros ayudas técnicas en donde se hace una dinámica de accesibilidad en la misma institución para ver el enfrentamiento que tienen las personas con discapacidad en una dinámica de accesibilidad y bueno por ahí de alguna manera ellos plantean también qué experiencia tienen durante ese recorrido y a qué se enfrentan ellos mismos y de alguna manera el sensibilizarlo a través de sus propios sentidos hace tener un aprendizaje más significativo en los mismos estudiantes y bueno una vez que se ha asignado algunos roles que se establecen tareas en donde se tienen que realizar una búsqueda por ejemplo a la biblioteca a la cafetería a hacer un pago etcétera pues ven ese recorrido en la misma institución y ven incluso qué dificultades hay en la misma universidad a lo mejor Coajimalpa tiene unas otras características arquitectónicas a las que la universidad de la UAMS que fue de las primeras apenas tiene como unos ocho años con el primer elevador que integra a todos los a los edificios y bueno dentro de estas dinámicas también se pueden construir cosas o manipular objetos con los ojos vendados estas dinámicas también favorecen el aprendizaje significativo es trascendental tanto para alumnos y profesores identificar algunos conceptos representaciones vivencias que pretenden se pretende experimentar a través de estas dinámicas o ejercicios también con ello pues tratamos de reflexionar sobre los roles que les toca adoptar así como las experiencias sensaciones sentimientos y cada de cada uno de los que ellos representan al no poder moverse al no poder ver o tratar de comunicarse en algunas ocasiones nos manifiestan los chicos que llegan a tener una frustración un temor una angustia o incluso ansiedad pues la inclusión implica también una actitud y un compromiso con el proceso y manejo permanente y se busca que los alumnos se involucren se comprometan en cualquiera de los casos reflexionen sobre la manera que se puede participar esto ha beneficiado a los alumnos a profesores y a los sujetos de estudio en las instituciones que se ha trabajado con ellos y bueno la integración e inclusión de las personas con discapacidad ha sido un proceso un tanto complejo en algunos sectores de la población como lo comentaba con algunos alumnos una de sus dinámicas mencionaba que socialmente no estamos preparados para tolerar comprender a una persona con alguna diferencia física significativa lo cual se debe a gran parte al desconocimiento que se tiene sobre este tema que es la discapacidad por ello actualmente algunos los alumnos de temas de opción terminal están trabajando en materiales que apoyen a estas dinámicas de sensibilización para concientizar sobre todo a niños y jóvenes sin discapacidad con el objetivo de generar una empatía con las personas con discapacidad y promover así una cultura de respeto e inclusión y bueno estas son las imágenes de las propuestas de los chicos que más adelante van a dar los talleres esta es otra dinámica que se llama cóctel sensorial y esta es otra dinámica que se llama muletas y bastones muchas gracias muchas gracias Ruth no sé si hay alguna pregunta sobre esta conferencia de los talleres de sensibilización y la importancia de la sensibilización ¿quiénes son los chavos que están impartiendo los talleres? ¿ya están aquí? sí 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 ¿cuántas veces han impartido los talleres ya? a mí sí me gustaría que alguno de ustedes pudiera explicar un poquito la experiencia desde los alumnos porque justo es el taller de sensibilización va a ser nuestra actividad de cierre y bueno los alumnos que están aquí también van a ser sus participantes entonces sí me gustaría como que no ser también la experiencia de la voz de ustedes bueno los talleres que vamos a impartir son desarrollados en la UAMAS Capotzalco en el laboratorio de ergonomía como lo mencionaba la maestra en donde a través de limitar los sentidos el usuario toma conciencia de cómo se sienten estas personas con alguna limitante a través a través del tacto de la vista del oído pueden saber cómo se sienten y comprender y ayudarlas en un momento dado que la vean batallar en cualquier lugar donde se encuentren y bueno cada quien hizo un material didáctico en la materia de temas de opción terminal y bueno ahorita los vamos a impartir esperamos de su participación gracias échese usted un comercial cuáles son el de más rating el más divertido no sé el mío creo que el mío está difícil porque bueno eso armaron un rompecabezas y cuando lo probamos creo que no pudieron ya hicimos algunas correcciones pero esperemos que hayan sido las pertinentes para que lo puedan armar ok muchas gracias acá hay una pregunta adelante a mí me gustaría saber me parece una idea increíble muchas felicidades a todos los que participan pero me gustaría saber si existe una posibilidad de como una persona externa a la universidad de poder contactarlos y no sé reunir a un grupo de personas o alguien interesado no sé por ejemplo una escuela privada que se que se lleve a cabo este taller en escuelas privadas para sensibilización también de niños o de personas que no están para nada involucrados con el tema que se podría hacer nos podemos contactar y se organiza algo existe esa posibilidad pues bueno los chicos de temas de opción terminal empezaron a trabajar con esta temática desde que empecé a trabajar con la doctora Angélica sobre esta temática de sensibilización tuvimos todo un trimestre para trabajar hemos trabajado en sensibilización con otros con las ayudas técnicas que tenemos en la universidad si hemos sensibilizado pero no a través de estos de estos juegos si ha sido más bien a través de pláticas de usar ayudas técnicas pero esto es diferente esto ya es más nuevo y eso porque nos hemos dado cuenta por ejemplo tenemos también un libro fest en donde también realizamos talleres pero vamos a implementar el taller de sensibilización con niños precisamente para ver de qué manera funciona si funciona bien a lo mejor generar algunos cambios en algún caso en otros a lo mejor seguirá aumentando propuestas para generar talleres de sensibilización y estaría padrísimo poder participar de esta manera y ellos también yo creo que podrían hacer un manual incluso que tenga un seguimiento adecuado del procedimiento de estos talleres y bueno esa sería la respuesta Buenos días muchas gracias por su conferencia yo tengo la duda de qué resultados han obtenido como laboratorio con las diferentes personas que han trabajado pues hemos tenido muchos proyectos de para discapacidad y hemos tenido muy buenos resultados la mayor parte de los proyectos que se han realizado se han donado es un trabajo es casi prácticamente investigación aplicada en donde el proyecto los alumnos trabajan directamente con el usuario es una interacción creativa con el usuario porque no podemos o sea el proceso de metodológico para desarrollar un proyecto para la discapacidad no es solamente basarnos en una metodología sino tenemos que estar interactuando con el usuario y gran parte de todos estos proyectos se donan y hemos tenido buenos resultados tan es así que el programa de investigación sobre infancia y vida y diseño desarrollamos proyectos apoyados o financiados por ellos y tenemos que dar resultados realizamos proyectos algunos en serie para poder ser donados a las diferentes instituciones a las que trabajamos como APAC como este el centro de rehabilitación o sea tenemos otras instituciones con las que hemos trabajado y mismos usuarios que son los que se benefician Gracias buenos días pensándolo como un proyecto cuál ha sido pues el impedimento o prueba y error más común que han encontrado en estas pruebas Si hemos encontrado proyectos muy drásticos muy severos yo creo que a veces es este control emocional hemos tenido casos muy muy difíciles en donde por ejemplo teníamos que diseñar un estabilizador para una persona que venía totalmente era un joven de 18 años con parálisis cerebral severa y llevado por su papá estaba totalmente torcido o sea la espalda era así como si fuera torcido y el proceso para desarrollar el producto pues era interactivo con el mismo usuario y dos de los chicos que trabajaban en ese proyecto y van en un proceso significativo pero fallece el papá del joven y como a unas dos semanas fallece el joven entonces por ejemplo ese tipo de casos son muy severos son muy frustrantes para el alumno porque pues dicen bueno ya termina ya a quien se lo entrego o sea son muy específicos yo creo que esa parte de específico o sea que sea tan tan específico para una sola persona es lo que nos ha limitado demasiado pero hemos visto que de alguna manera eso nos ayuda para poder generar otras requerimientos adecuados para poder resolver problemáticas semejantes que de otras personas con ese tipo de discapacidad eso es a lo que más nos hemos enfrentado y perdón entonces como parte repito de este proceso me imagino que bueno llevan vamos a ponerlo así unos pasos paso número uno paso número dos paso número tres han entendido por supuesto entonces que hay que hacer modificaciones ¿cuál ha sido también esta modificación más común? bueno la siguiente ponencia de la profesora Ide y Eugenio van a hablar sobre ese proceso metodológico y ahí te van a decir ok ok bueno les vamos a entregar a Ruth su pequeño reconocimiento y su regalito nombre muchas gracias muchas gracias pregunto sería mejor ahorita entonces continuar con la presentación de Eugenio y de para cerrar como el ciclo ok entonces ok perfecto entonces les voy a pedir a Ide y Eugenio ya está cargada su presentación ¿sí? ok perfecto con la ¿sí? 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 Gracias. Ok. Entonces, para cerrar el bloque de las presentaciones del Laboratorio de Ergonomía de la Unidad Azcapotzalco, me da mucho gusto presentar hoy a la maestra Aide Jiménez y al maestro Eugenio Ricardes, también participantes del Laboratorio de Ergonomía. Y por un pequeño error, no tenemos sus semblanzas, pero no sé si se pudieran presentar antes de empezar. Les ofrezco una disculpa, pero bueno. Ellos nos van a impartir la conferencia Metodología de Diseño como Eje Central en la Atención de Personas con Discapacidad. Bienvenidos. Bueno, para comenzar, tenemos más o menos estos conceptos ubicados. Nosotros formamos parte del área de factores de medio ambiente artificial y diseño. Estamos vinculados con el programa Infancia. Este programa es interunitario, interdisciplinar, comenzado por la unidad Xochimilco. Y hace aproximadamente 15 años, cuando yo me uní al Laboratorio de Ergonomía, pues prácticamente comenzábamos con juguetes, con proyectos y talleres de sensibilización. Y al principio puede ser un poco extraño, un poco ajeno a lo que uno vive. Ciertamente, como decía la profesora Arely, conforme vamos nosotros teniendo personas dentro de nuestra familia que tienen algún tipo de discapacidad, es cuando nos involucramos más. Entonces, ha sido un camino bastante interesante comenzar desde los talleres y conforme lo que venimos a mostrar ahora. Hasta hace algún tiempo, unos dos años, tuvimos el apoyo de vida y diseño, tuvimos un inconveniente. La profesora Francesca Saso, que comenzó con el Laboratorio de Ergonomía hace aproximadamente 20, 25 años, se jubiló en septiembre del año pasado. Entonces, junto con ella, algunos enlaces, algunos vínculos con asociaciones se separaron. No es que se hayan roto, pero estamos en ese proceso de reagruparnos y de poder volver a establecer estos enlaces para integrar a los alumnos. Y que obviamente sea más beneficioso. También puede ser más impactante, porque no es igual estar en el salón de clases vendándose los ojos, imaginando que alguien de nosotros sufre de ceguera o de sordera, que estar al lado de la persona que efectivamente no ve, no hoyo, no se puede mover. De entrada puede ser un poco fuerte, pero la verdad es que también da muchas ganas de seguir colaborando, porque al menos yo siento que le ayudamos a la gente a aprender a leer, a aprender a escribir, o como en los últimos proyectos, a poderse mover, a caminar. Como se ve en la gráfica, los proyectos están muy dirigidos al servicio a la comunidad. Relacionamos a los alumnos de integral con los alumnos de servicio social. Los involucramos en las investigaciones. Se les da asesoría continua para que no sientan que van solos. En este proceso de reagrupación, nos pudo pasar con uno de los proyectos que no integramos demasiado bien a la usuaria a la que iba dirigida una bicicleta. Entonces, somos conscientes de que los alumnos no van solos y que si algo falla, también somos responsables. En ese sentido, creo que va parte del compromiso para responderle a las personas que están esperando a que les entreguemos todas las ayudas de las que comentaba la profesora Ruth, que se donan. Bueno, se han donado aproximadamente 250 ayudas técnicas. Nosotros involucramos en el modelo general del proceso de diseño, pero también nos hemos encontrado que con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que manejamos mucho la filosofía del diseño centrado en el usuario. De repente, empezamos a ver artículos, a ver hasta tesis que decimos, pues se llama así, nosotros lo usamos toda la vida, pero no nos habíamos percatado de que así se seguía el proceso. También tratamos de desarrollar los proyectos muy ligados al sistema de design thinking. Hemos ido a cursos, tratamos de asistir a más para poderles explicar y que complementemos la información junto con las otras materias que se dan en la carrera de diseño industrial. El profesor Eugenio va a explicar precisamente lo que preguntaban hace unos minutos, cómo es que se lleva a cabo la integración y el resultado de los proyectos de diseño. Cabe hacer hincapié en que esta parte de la metodología la estamos comenzando a implementar, también porque tenemos apenas un año con una impresora 3D, entonces intentamos que como parte del servicio que damos, no como profesores, sino como asesores de proyectos de integral, de servicio social, se tenga esta ayuda rápida para que puedan identificar cuáles son los errores o los aciertos de los diseños. Nosotros también aprendemos mucho de los alumnos y la verdad es que venía escuchando algún comentario en el camino en donde decían que les gusta, que parece un despacho de diseño. Yo no sé si sea exactamente igual como se maneja la metodología en el laboratorio como un despacho de diseño, intentamos que los alumnos vayan, como están en los últimos trimestres, se vayan haciendo a la idea de que no es un proyecto escolar, sino de que ya están a punto de salir a presentar proyectos reales. Nos da mucho gusto que de repente, aunque muy arregañadientes, se integren, porque después de esto igual y se dedican a hacer otra cosa, pero por lo pronto, como parte de su formación, pues ya le echaron la mano a alguien. Bueno, me presento brevemente, yo soy el profesor Eugenio Ricardes, recientemente me integré al laboratorio de ergonomía y tengo una maestría en diseño y desarrollo de productos. ¿Por qué menciono esto? Porque mi formación más que nada es trabajar con personas con discapacidad desde el punto de vista de desarrollar productos, implementando metodologías y agregando nuevas tecnologías en el proceso de diseño. Nos hemos dado cuenta de que en lo que refiere a discapacidad en México y en muchas partes del mundo, por no ser malinchista, la discapacidad se ha estado manejando como una artesanía. O sea, como vamos a trabajar esto, pero desde el punto de vista de usamos moldes, tallemos en madera, buscando la personalización que requiere cada uno de los proyectos de discapacidad, también están cayendo en que una vez que desarrollas un proyecto, este proyecto no sirve para otra persona. Entonces, ¿cómo queremos contrarrestar esto? Introduciendo nuevas tecnologías, tecnologías que ya están, no es nada que digas que es increíblemente nuevo, simplemente nosotros lo que estamos haciendo es tomando estas tecnologías que se estaban usando, se le estaban dando a otras aplicaciones y vemos cómo podemos incorporarlo en nuestro proceso y en nuestra metodología. Como mencionó la profesora Ruth, la profesora Ide, perdóname, la metodología de diseño que estamos planteando es la siguiente. Es una metodología que está en construcción constante, cada vez observamos nuevas cosas y las integramos. Hasta el momento, esta es la dinámica que hemos visto que mejor nos funciona y que creemos que se adapta mejor con las necesidades de los alumnos, de la universidad y del usuario. Que ahí es importante contemplar que cuando trabajamos con personas con discapacidad, ya no solamente le damos prioridad al alumno, ya no es todo vamos a ver el completo desarrollo del alumno, sino también proteger al usuario que vino a nosotros. Entonces, ¿cómo comenzamos? En nuestra metodología lo primero es, se acerca el usuario con nosotros. El usuario se puede acercar por diferentes medios, puede ser porque no escuchó de nosotros boca a boca, porque vio un acercamiento en internet, porque alguna asociación lo dirigió con nosotros, una trabajadora social. Ha habido muchísimas formas en que los usuarios han llegado a nosotros, a pesar de que no hacemos publicidad, siempre están llegando personas que nos piden el apoyo y nosotros se los brindamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una vez que llegue esta persona, nosotros evaluamos. Decidimos evaluar el proyecto desde el punto de vista de los profesores. O sea, ¿podemos ayudarlo? Está en nuestras manos. No damos falsas esperanzas. Somos muy claros en lo que la institución puede y no puede lograr. Si vemos que el programa es viable y que tenemos los recursos y las maquinarias para poder apoyarlo, entonces ya este proyecto pasa a incorporarse en nuestro esquema. En este esquema nosotros vamos a presentar el proyecto a los alumnos. Se les explica todo lo que puede ser. O sea, el proyecto es esto, va a funcionar de esta forma, podemos lograr tal cosa y el objetivo va a ser este. No obligamos a los alumnos a que trabajen en un proyecto que no les interesa, sino que buscamos que les interese, buscamos quiénes son los que les llama la atención el proyecto, a quiénes les nace querer incorporarse este tipo de iniciativas y ya una vez que esos alumnos dicen, bueno, yo, entonces con ellos son con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque si obligas a un alumno a que trabaje en un proyecto que no le interesa, te va a dar malos resultados. O lo va a abandonar, le va a dar desidia. No es lo que queremos porque entonces el afectado no solo es el alumno en su calificación, sino el usuario en el nivel emocional. ¿Qué sigue entonces? Se les pide a los alumnos, antes siquiera de que conozcan al usuario en persona, se les pide una investigación. Los alumnos tienen que realizar toda la documentación respecto al tema y con esta documentación ellos ya van a tener una base de a qué se están enfrentando. Como mencionó la profesora Ruth, tienen ya una base de no decir ciertas palabras, cuál es la manera correcta de llamar a una condición, cuál es lo que pueden esperar ver, cuál es un comportamiento común cuando van a interactuar con el usuario, etc. Y entonces ahí ya cuando los alumnos tienen esta base de conocimiento, pasamos a la sensibilización, que fue el tema que expuso la profesora Ruth. La sensibilización es muy importante y nos hemos dado cuenta de eso, porque cuando no se les da una sensibilización previa a los alumnos, ellos no saben qué hacer. Desde el momento en que conocen al que será el usuario, pues tan fácil como decir cómo lo voy a saludar, cómo llego, cómo saludas a una persona que tiene amputación de ambos brazos, cómo te refieres a una persona que tal vez no puede moverse. Son cosas sencillas, desde el punto de vista del alumno que nunca ha interactuado con personas con discapacidad, puede ser abrumante. Entonces nosotros tratamos de que con la sensibilización tengan herramientas para poder enfrentarse a la primera entrevista y a la vez no afecten o no digan algo que podría ofender o herir los sentimientos del usuario. También la sensibilización, ¿para qué nos sirve? Pues para dentro del proceso de diseño, la sensibilización es importante para que el usuario diseñe desde el punto de vista del usuario. No desde un tercero, yo veo desde aquí esto, yo creo que esta es la problemática. No, queremos que el alumno esté en el problema, esté en el centro y desde ahí él pueda generar soluciones específicas a problemas específicos. Somos conscientes de que como diseñadores y como alumnos no van a solucionar la vida de las personas en abrir y cerrar de ojos, pero sí podemos mejorarla y esa es la idea de la sensibilización. Entonces ya pasamos a lo que sería el proceso de la entrevista, donde obviamente estamos presentes los profesores, están presentes los alumnos, están presentes colaboradores que hay de laboratorio. Todo para que el alumno realice su entrevista como debe, realice la toma de medidas, se le indica cómo se debe hacer, si requiere alguna asesoría en específico, los asesores suelen estar por ahí, se habla con el usuario y se le explican cuáles serían los tiempos, se le deja muy claro que obviamente ese es un proceso de investigación que va a llevar tiempo, que vamos a estar en contacto con él, que siempre puede comunicarse, se le dan los contactos, nos presentamos cara a cara para que el usuario sepa con quién puede hablar, quién es el responsable y que no está solo. Asimismo se les pide una valoración médica o se les realiza, las valoraciones médicas que podemos realizar las hacemos cuando los revisa nuestro protesista, hay valoraciones donde normalmente no somos doctores, entonces lo que se les pide es que tienen que ir con un especialista, que les realice una valoración y ellos traigan el certificado de que tienen un buen estado de salud. Esto en el caso específico de personas con amputación, por ejemplo, que no tengan diabetes, si tienen diabetes complica mucho el realizar una prótesis, entonces nosotros no tenemos el equipo ni los recursos para poder asegurar que no le vamos a hacer daño a la persona, entonces por eso nos aseguramos de que la valoración médica se realice por una persona experta, también se realiza la toma de medidas, medición antropométrica y se le realiza una valoración de su nivel socioeconómico. El laboratorio no cobra por los servicios, en su defecto a veces se le puede pedir al usuario que traiga algún material que el alumno pueda necesitar, pero en general estos costos son absorbidos por la institución. Pero el análisis de nivel socioeconómico es importante para saber cuántas veces podemos pedirle al usuario que venga, que se esté desplazando, desde dónde se está desplazando, es más, tiene mucho que ver con la sensibilización, comprender la situación, porque la discapacidad suele ir fuertemente ligado con un bajo nivel socioeconómico, no porque ganen menos, sino porque tienen menos posibilidad de trabajar en los trabajos que la mayoría podría, entonces ahí se complica un poco. Pero bueno, ya una vez que ya tenemos toda esta base metodológica, ya los alumnos han conocido al usuario, ya podemos pasar a iniciar nuestro proceso de diseño. El proceso de diseño que utilizamos, como mencionó la profesora Aide, nos hemos dado cuenta de que es lo que hoy se llama design thinking, o diseño centrado en el usuario, solo que el laboratorio ya viene haciéndolo hace 20 años. Y muchas de las filosofías y muchos de los ejercicios que maneja ahora design thinking, pues son perfectos para trabajar con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona con discapacidad se acerca a ti, él ya tiene una carga emocional, ya tiene una serie de excepciones que el contexto mexicano le ha dado. Ya no sabe qué esperar, ya tiende a estar más hacia lo pesimista. Entonces ellos buscan resultados rápidos. Tal vez un prototipo se tarde un año en terminarse, pero es importante que en el lapso de ese año el usuario vea avances, que él vea que se está haciendo un desarrollo y que no se le está dejando olvidado. Muchas veces hemos tenido usuarios específicos en el que se les invita, no, tú ven al laboratorio, todas las semanas, a tal hora, es la clase, tú puedes estar aquí, aunque realmente no necesitemos, pero tú puedes participar en el proceso de diseño, tú puedes intervenir, tú puedes decir, no, a mí me gusta esto, me gusta esta forma, o no me gusta esto, yo creo que funcionaría mejor así. Se les invita, es muy abierta la universidad en ese aspecto. Esto ayuda a que, aunque él va viendo pequeños avances, que dirías, esto realmente no hace ninguna diferencia, para él es mucho, significa el todo. Y en el design thinking en específico, te piden mucho prototipa rápido, fracasa si es necesario, y vuelve a comenzar. Entonces es lo que nosotros tratamos con nuestros alumnos. Vamos a prototipar muy, muy rápido, aunque sea en cartón, probamos con el usuario, y él nos dirá, sí, sí, por ahí va la idea, o no, no va por ahí la idea. Esto evita también que se desperdicen recursos de laboratorio en algo que tal vez no tenga esperanza. Por ejemplo, yo traigo esta pequeña manita, hecha super casera, así está con impresión 3D. Esta la uso en específico para poder medir la aprehensión de una prótesis. ¿Cómo sabes si la prótesis que desarrollaste realmente sirve para agarrar algo? No tenía forma, tratamos de pensar cómo me puedo poner yo una prótesis y ver si mi idea funciona, pues esta fue la solución que se nos ocurrió. Así sabemos si podemos agarrar vasos, sabemos si es muy duro la aprehensión, que la mayoría de los casos es ese, no es la misma la fuerza de un niño que activa la aprehensión con el codo, que a un adulto, que obviamente puede flexionar más esto. Entonces buscamos soluciones muy rápidas que nos puedan dar la información que necesitamos para poder apoyar a estos usuarios. Y bueno, ya una vez que se hizo este proceso de planear, bocetar, hacer todo lo que queremos que va a solucionarlo, ya pasamos al prototipado. En el prototipado se pasa a probarlo con el usuario, y en nuestro esquema lo ponemos cíclico y no ponemos fin, porque el proceso de diseño no tiene fin para, pues generalmente para estos usuarios no hay un fin, como decimos. No vamos a solucionar su problema de raíz, pero vamos a ir mejorando su calidad de vida. Entonces luego, cuando completamos el proyecto, el usuario puede estar con una ayuda técnica, una prótesis por un año, dos años, para cuando... Entonces él se da cuenta de, mira, yo creo que si le agregara este pequeño componente, la prótesis funcionaría mucho mejor. Entonces él se puede acercar con nosotros, con nosotros, tiempo después, y darnos sus experiencias. Entonces se puede reiniciar este proceso de diseño, tal vez con otros alumnos, pero con la opinión del usuario. Entonces tratamos de que esto sea un proceso cíclico. Y bueno, puede cambiar, me cerré mucho una diapositiva. Pero bueno, ¿qué le ofrecemos a los alumnos para trabajar en este tipo de iniciativas? Entonces, trabajar con personas con discapacidad en el laboratorio no es únicamente algo que va a cerrar al alumno a decir, bueno, ya tú tienes que estar en el área de la salud y estar trabajando con este tipo de usuarios. No. Les da habilidades que pueden aplicar para cualquier área de diseño. Si pueden trabajar con una persona con discapacidad, pueden trabajar con casi cualquier tipo de usuario. ¿Por qué? Porque desarrollan habilidades de investigación. Ya pueden determinar claramente cuáles son las necesidades del usuario, el contexto, y les enseñamos a ponerse en la posición de otra persona, que les da mejores resultados al momento de diseñar. Se les enseña la sensibilización, ejercicios de ponerse a su lugar, como mencioné, cómo realizar levantamientos antropométricos, más conocimientos de ergonomía, y también se les puede dar asesorías en software especializados. Esto es para casos en que el alumno está trabajando con, por ejemplo, impresión 3D, corte router, corte láser, pues ya se les da la capacitación, ¿no? Bueno, todo lo que tienes que saber en un modelado 3D, no solamente en que tenga la forma, sino que sea manufacturable. Cómo traer de lo virtual a la realidad una idea, ya sea con cualquiera de estas tecnologías, o cualquiera que ellos prefieran. Y la idea de prototipado rápido. Sí, síganme. Bueno, para mencionar algunos proyectos recientes, nosotros tenemos, bueno, aquí pongo esta frase de, el alumno hace conciencia de que sus acciones tienen consecuencias directas en la vida del beneficiado. Poner una voz y un rostro a la figura teórica del usuario. ¿Por qué nos gusta esta frase? ¿Por qué? Muchas veces durante la formación del alumno estamos acostumbrados, ellos ya conocen, el usuario, el usuario, el usuario, el usuario, el usuario. Pero, ¿qué pasa cuando ese usuario está ahí y realmente lo estás interactuando con él? Eres amigo del usuario. Muchos de los proyectos que se han realizado terminan en que el alumno y el usuario, el sujeto, pues son amigos, se siguen viendo después de haber terminado ya el alumno del proyecto. Se frecuentan. También esto trae una carga emocional hacia los alumnos. No todos, como decimos, no todos pueden soportar la responsabilidad que trae. No es lo mismo diseñar una silla que dices, bueno, no termine mi silla o no funciona mi silla, no pasa nada. En el siguiente semestre hago otra silla. Pero, ¿qué pasa cuando ellos ya saben que el usuario está ahí, el usuario está esperando y que si el proyecto no sale adelante, entonces están dejando a una persona y tienen que darle, tienen que dar la cara ante esta persona y decirle, mira, mi proyecto no funcionó por esto. Esto suele tener mucho estrés, luego los bloquea mentalmente. hemos tenido muy buenas experiencias, también hemos tenido malas experiencias, en el que sí han dejado a los usuarios ahí, y nosotros hemos tenido que dar la cara por ellos y decirle, mira, pasó esto, pero no te vamos a abandonar. Algunos usuarios nos han abandonado, dicen, bueno, han perdido la esperanza, pero nosotros, sin embargo, los mantenemos en contacto, seguimos hablándoles para decirles, mira, nosotros tenemos toda la disposición de ayudarte, hay que entender que ellos son alumnos al final, los que están trabajando, y nosotros lo que queremos al final es ver cómo podemos evitar esta clase de situaciones, y la tratamos de evitar mejorando nuestra metodología, agregando factores que creemos son importantes o enseñanzas que darle a los alumnos, antes de que ni siquiera incluirlos en el proyecto. Bueno, entonces, por mencionar algunos proyectos, además de los que ya mencionó los profesores, que han tenido éxito, tenemos este, por ejemplo, es una carcasa para prótesis. El laboratorio le hizo la prótesis al usuario, y además se le hizo una carcasa, ¿por qué? Porque cuando se le estaba trabajando con él, y se le estaba haciendo la prótesis, pues en la conversación, en esta interacción que se tenía con el usuario, él comentó mucho que, bueno, sí, me gusta tener mi prótesis, pero la verdad la gente me ve mucho, yo voy en el transporte público y llamo mucho la atención, y es desagradable la atención que recibo, esa atención negativa, los niños, por ejemplo, los niños suelen ser los más sinceros y los menos sensibles, y aunque uno es una persona adulta, y sabes que es un niño, al final te pega, ¿no? Entonces quisimos disminuir este impacto, y tomamos una condición que para él era negativa, que es la prótesis, el tubo nada más, a que fuera positiva. Se diseñó la carcasa, los colores son los que a él le gustan, se le puso señalética que a él le gusta, específicamente del equipo de fútbol del Cruz Azul, si no recuerdo, ¿sí? Porque era fan de fútbol. Pero además, él nos hizo una acotación muy importante, ok, quiero verme lo más normal posible, pero no pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque cuando uso el transporte público, si la gente no se da cuenta que yo tengo algo en el pie, me empujan, no me dan la silla, son desconsiderados. Entonces, quiero atraer la atención de manera positiva, pero dejando claro, oye, tengo una prótesis, ¿no? Cuidado. Entonces, el final resultado fue esta prótesis, como él también tiene una amputación tanto de, o sea, del mismo hemisferio, tanto de brazo como de pierna, se diseñó la prótesis de forma en que él se pudiera poner y quitar la carcasa con una sola mano, sin necesidad de usar aditamentos extras, se le implementaron sistemas magnéticos a una abrazadera, entonces ya él se lo podía poner y quitar a gusto, ¿no? También se diseñó, fue en impresión 3D, o sea, quiere decir que es replicable el prototipo, y quiere decir que si se llega a dañar una pieza, él puede simplemente desmontar las piezas y repararlas, ¿no? Por un costo relativamente bajo. Si quiere, eso, gracias. Ah, no estamos cambiando acá. Se me olvida. Bueno, este es un mobiliario para niños, ya habían presentado el proyecto sobre cómo se trabajó con él, este es el resultado que hubo sobre su sistema para contraplasia, el niño quería poder ir al baño y poder lavarse las manos, entonces se diseñó esta pequeña sillita, donde el niño puede subir, también es desmontable, y puede desplazarla él mismo por donde él que guste, ¿no? Son estas clases de proyectos que tratamos ya que sean siempre replicables, porque también se estaba pasando mucho esto, que al no ser un proyecto replicable, no podemos ofrecerle al usuario que va a tener este proyecto de por vida, ¿no? Cuando todo es un proyecto replicable, ¿y a qué me refiero con replicable? Usando tecnologías modernas, usando, pues ya no solamente planos, o que algo sea modelado a mano, sino que ellos puedan tener los archivos en sus manos, y no tengan que venir necesariamente con nosotros para poder reemplazarlos, sino que ya ellos, bueno, tú tienes aquí tu archivo de corte, te pongo aquí todas las especificaciones, y puedes ir con cualquier proveedor a que te lo fabrique, ¿no? tratamos de darle esa libertad a los alumnos, y además para que nosotros podamos empezar a documentar estos proyectos en una base de datos general, ¿puede cambiarlo? Sí. Y bueno, finalmente para mencionar, es este proyecto de aditamento para utensilios, este es de un usuario, que tenía desarticulación en ambos miembros, la desarticulación es algo mucho más complicado que una amputación, la diferencia entre desarticulación y amputación es que una amputación suele hacerse a mitad de un miembro, está a la mitad, puede ser a la mitad del brazo, a la mitad de la pierna, y eso ayuda más cuando se tiene que hacer una prótesis, o que se le quiere anexar algún aditamento, una ayuda técnica, cuando es una desarticulación, obviamente está a nivel de la extremidad terminal del hueso, lo cual hace que sea irregular, no es tan fácil poder agregarle complementos, o los sockets suelen ser de una forma como más ancha al inicio, más angosta al final, además afecta en lo que es la simetría, porque no puedes hacer que los dos brazos miden lo mismo, si la desarticulación es a nivel de muñeca, entonces tienes que ser más alejado, la anexa un buen pedazo, y eso puede afectar su desempeño, su equilibrio, puede causar hasta malformaciones si son niños, entonces este usuario tenía este problema, y se le desarrolló una ayuda técnica para que él pudiera comer, él realmente no tenía muchas necesidades, él es autoindependiente, tenía dos prótesis, de las que da el seguro, pero él decía que no le gustaba usarlas, porque estas prótesis, como es complicado poder agregarle a una desarticulación, le había hecho un armatoste inmenso, que ocupaba la mitad de su pecho, y él tiene hijas, entonces decía que no le gustaba hacer las prótesis, porque cuando abrazaba a sus hijas, no las sentía, entonces no puedo sentir a mis hijas al cargarlas, y no me gusta que mis hijas sientan metal y plástico, cuando están en contacto conmigo, entonces él era totalmente independiente sin las prótesis, todo lo podía hacer sin ellas, sin embargo, cuando se acercó con nosotros, lo que él dijo, yo solo necesito que me ayuden con este específico problema, quiero poder agarrar un cubierto, que eso es algo que ya estaba fuera de su control, entonces los alumnos trabajaron ubicando claramente el problema, que sea la necesidad que el usuario nos está diciendo, que sea realmente lo que necesita, y se le anexó un socket que fuera poco invasivo, que no alargara, que fuera intercambiable, el resultado para el usuario fue bueno, él se fue muy contento, y bueno, pues la verdad se ve bastante práctico, se hizo con impresión 3D, y se le agregaron otros elementos, ya que los alumnos investigaron, y bueno, pues aquí llegamos al final de nuestra presentación, espero que hayamos despejado algunas de sus dudas, y si no, aquí estamos a su disposición. Muchas gracias, Eugenio y Aide. No sé si hay preguntas. Ah, sí, Rocío. Allá atrás. Hola, doctora. Hola, buenos días. Mi pregunta es acerca del proceso que realizan para el prototipado rápido, es decir, se pueden generar muchos prototipos, en cuánto tiempo, cuáles son como, vamos a decir, las reglas, que ustedes le dan a los estudiantes, para decir, hasta aquí llegó el prototipo, y vamos a probarlo. Seguramente tienen algunas reglas, o algunas características, que tendría que tener dicho prototipo, antes de poder ser nuevamente evaluado por el usuario final. Me gustaría más bien conocer un poco de, cuáles son esas sugerencias, reglas que le dan a los alumnos, antes de comenzar un proceso de este estilo. Pues realmente, reglas, reglas, no. Lo que buscamos es que, en cuanto el alumno tenga una idea, y nos las comenta, y digamos, bueno, podría ser por ahí, pero no estoy seguro. Muchas veces, cuando un alumno me hace una pregunta, respecto, oye, ¿tú crees que esto funcione? Mi respuesta es, no sé. No sé, porque los casos son tan diversos, que no hay forma en que yo puedo saberlo todo. Entonces, lo que le digo, no sé, pero vamos a averiguarlo. Entonces, generalmente empezamos con cartón, le digo, agarra cinta, cartón, corta, pega. Si esto lo usa con el usuario, se le explica al usuario, oye, ahorita vas a ver que está agarrando papel y cartón, pero esto es solamente para darnos una idea, ¿no? Es como el precorte de un vestido, de un pantalón. Vamos, empieza con papel. Si vemos que por ahí va la idea, entonces ya avanzamos, dejamos el cartón y el papel, y tal vez ya usamos algún material más sólido, como yeso. Se prueba igualmente con el yeso, o con algún plástico termoformado, y si vemos que, creemos que la idea va por ahí, y tiene esperanza, pasamos ya al prototipado a través de impresión 3D. También se les recomienda usar láser, router. De la impresión 3D, por fortuna, el laboratorio ya lleva un año con una impresora 3D, entonces les facilitamos el servicio a los alumnos. Obviamente nada más se cobra el material, si ellos quieren usar un material en específico, que de hecho los incitamos a que exploren nuevos materiales, también se incorporan. Y pues bueno, pues básicamente es eso. No sé si la profesora quiere agregar algo. No sé si respondí su duda. No sé si la profesora quiere mencionar. ¿Y hay alguna restricción en cuanto al material que, por ejemplo, cuando ustedes se evalúan al final, tiene que ser un material que sea fácil de usar, que sea de bajo costo, o sea, ¿hay algún tipo de restricción en ese sentido? O sea, pensar en que tal vez primero vamos a ser bajo costo, que sea fácil de usar, que sea manejable, ¿cuáles son esas restricciones en cuanto al tipo de material que utilizan? Realmente las restricciones las da el usuario y el contexto. Si estamos trabajando con un usuario de escasos recursos, pues decimos, de nada nos sirve que el alumno diga yo puedo poner todo el dinero para sacar un desarrollo increíble, si sabemos que a la primera que al usuario se le puede dañar, porque se le va a dañar, o sea, esa es parte de, él no va a poder reemplazarlo, ¿no? Seríamos cayendo en lo mismo que pasa con las prótesis que se venden en el mercado, ¿no? Que una prótesis cuesta de 15 hasta 100 mil pesos, de nada sirve que al usuario ahorre 50 mil pesos para comprársela, pero a los dos años tiene que cambiarla, ¿no? Entonces cada dos años tendría que estar gastando 50 mil pesos, que no puede, ¿no? Porque por el contexto mexicano ellos te van a decir, pues yo prefiero usar ese dinero para mi hija y no estar usando nada. Entonces eso lo dejamos claro a los alumnos. Si tú tienes el dinero puedes usarlo, pero si el usuario hace casos recursos no va a servir de nada. Muchos materiales, por ejemplo, si van a usar impresión 3D, que lo preferimos, tratamos de usar materiales estándar como el PLA, ¿no? Mientras no esté en contacto directo con la piel del usuario. Si va a estar en contacto directo con la piel del usuario ya introducimos ciertos materiales especializados, como el pelite que se usa en las prótesis, el llamado polimorf que ya es un plástico termofomable que puede estar en contacto en la piel, es grado médico. Pero nada más lo usamos donde necesitamos, ¿no? Todos los demás tratamos de economizar en esos aspectos. La impresión 3D te permite usar muchos materiales, PLA, ABS, PET, nylon. Ahora, también una de las restricciones podría ser lo que podemos hacer en nuestro laboratorio. Tristemente es de las cosas que más nos restringen. La impresora tiene un límite de materiales que sí podemos imprimir. No podemos imprimir flexible, por ejemplo. Ahí sí tenemos que ir con otros. Pero también, como manejamos mucha vinculación, tratamos de poder guiar a los alumnos hacia donde necesiten, ¿no? Si tú necesitas algo en específico, nosotros te vamos a dar el dato de dónde puedes conseguirlo. Y si está dentro de nuestras manos, podemos apoyar a los alumnos económicamente. Esas serían nuestras restricciones en material. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá atrás. Vale, ahí va el micrófono. Gracias por su participación. Quisiera preguntar si ustedes, dentro del proceso de diseño, hablan de la importancia de la sensibilización, tanto como en el proceso de conocer al usuario, como cuando los chicos tienen un… pues que no funciona el proyecto y entonces no saben hacia dónde va ahora. Para esta parte de la sensibilización, ¿ustedes cuentan como con formación o capacitación de la universidad? No sé si psicológica, pedagógica, para desarrollar los materiales de sensibilización. O ustedes como diseñadores, es un poco también como a prueba y error. Creo que funciona el rompecabezas, el sensorama, no sé. Y ya en el resultado ustedes van formando estos procesos de sensibilización. material elaborado específicamente para sensibilizar gente, no lo tenemos. Esta es la primera vez que nos animamos y lo trabajamos junto con los alumnos. Esperemos que funcione. Lo queremos probar aquí y también con niños más adelante. La idea también es crear un poco de cultura hacia la persona con discapacidad. Asesoría para… de psicólogos o de personas externas, realmente no. Conforme a la experiencia que nos ha dado estar en contacto con instituciones como APAC o Teletón, pues hemos estado promoviendo, como lo platicaba la profesora Ruth, de inicio tenemos colgada en una pared muletas canadienses de las normales, y les pedimos a los alumnos y todo esto también inició con los alumnos que tomaban ergonomía para arquitectura. Les pedíamos que fueran con toda la silla de ruedas y a recorrer desde la entrada principal de Azcapotzalco y de regreso nosotros estamos prácticamente del otro lado. ¿Cómo funciona? También por la experiencia dejamos de promover taparnos mucho los ojos y amarrar las piernas, porque lo que nos dimos cuenta es que el usuario que lo está haciendo, se quita la venda y se desamarra las piernas y da gracias a Dios porque ya se acabó el ejercicio. Pero no dejamos una enseñanza más a fondo, sino que les estamos más bien promoviendo qué bueno que no tienes discapacidad y al contrario se alejan. De otro modo, así como lo hacemos con los recorridos, sucedió que se dan cuenta que las instalaciones no siempre están súper bien hechas. Yo creo que esta universidad tiene las rampas y las escaleras como resultado de todas las carencias de todas las demás unidades, porque es la más nueva, ¿no? Pero si vamos a la unidad de Azcapotzalco, decía la profesora, tenemos un elevador en la biblioteca que nadie sabe ni dónde está o casi nadie usa. Otro elevador que prácticamente está confinado al personal, que es para subir y bajar garrafones o material pesado. Y otro en el edificio H, ese sí está muy accesible, pero la gente tiene que entrar casi a la mitad de la unidad para poder considerar utilizar el elevador y si uno lleva prisa mejor ni siquiera volver a ver a dónde está el elevador, me sigo y subo escaleras. En el caso de los recorridos, la gente dice, ¡ay, voy sentado, pido la silla de ruedas! Y creen que van así felices, empujados por alguien, cuando entran en contacto con la primera escalera, pues ahí se ven los primeros, o sea, padrísimo el que va sentado. Obviamente de regreso le dicen sus compañeros, ¿sabes qué te toca? Ahora sí que te toca cargarme y empujarme, ¿no? Y es justamente esa dinámica de vivir lo que padece una persona que anda, no nada más en silla de ruedas, los que se han roto una pierna saben perfectamente lo que es subir y bajar escaleras, nada más ir al baño, no tener idea de dónde dejar la bolsa o las mismas muletas. A partir de ahí, podemos nosotros decir que, pues aunque no es con asesoría de psicólogos, sino con prueba y error, pues nos ha funcionado. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Gracias, Helton. Sí, preguntaba hace ratito que lejos de la naturaleza del proceso, de la prueba y error y el prototipado y todo eso, con los alumnos en específico, ¿en qué parte del camino se han presentado más problemáticas y cómo se han resuelto? ¿Qué avances han encontrado? Bueno, yo creo que esta es una respuesta que cada uno de los profesores que trabajamos en el laboratorio te puede dar desde su punto de vista. Desde mi punto de vista, yo creería que es la sensibilización, que es la razón por la que ahora tratamos de que en el proceso sea una parte mucho más importante y que no conozcan a su usuario hasta que estemos seguros de que esta parte les quedó clara. Porque, como mencionaba, como su formación escolar ha sido con muebles, han estado trabajando con servicios, con otras cosas ajenas a un usuario directo, cuando tienen el usuario directo no saben qué hacer. O sea, realmente se bloquean. Si de por sí el bloqueo creativo es común entre diseñadores, cuando hay un usuario que lo está viendo y de alguna forma sienten la presión porque los presionamos, realmente nosotros presionamos más a estos alumnos porque hay una responsabilidad, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad tanto con el alumno como con el usuario. Entonces, ante esta presión tienden a quebrarse, a esquivar muchas personas con discapacidad. También, pues para ser sinceros, los alumnos tienen un humor pesado, desde los que ya tienen negatividad en el mundo, todo el mundo les ha decepcionado, entonces no confían en nadie, hasta los que le tiran mucho a la depresión, entonces tienen un estadio no bajo, se tiran mucho a las adicciones. Entonces, el alumno tiene que aprender a tratar con una persona que, por ejemplo, no llega a su cita o llega en estado de ebredad, o llega deprimido, o llega peleado con su pareja, o llega sin su pareja. O sea, todos los problemas que el usuario podría tener también caen en el alumno, de cierta forma, ¿no? Entonces, eso causa que se bloqueen y que en este proceso no avancen. Por eso creemos que con la civilización es importante tratar de contrarrestar esto, desde mi punto de vista. No sé si… Un poco con relación al apoyo externo, a lo mejor me estoy adelantando, pero lo que hemos estado buscando es un contacto directo con los alumnos de terapia física del Teletón. Se ha hecho una propuesta, ellos están de acuerdo, no la hemos concretado bien, pero nos va a facilitar mucho. Los usuarios son de escasos recursos, no tienen acceso a terapia física regular, Entonces, la idea, lo que me comentaba la doctora Centeno, es que pueden darle terapia antes, durante la prótesis y después de la prótesis. Y pues eso también nos abre un panorama más profesional. Obviamente, pues también con los alumnos de terapia física, ellos van a aprender, porque ellos no reciben personas con amputaciones. Ellos nada más revisan las circunstancias que viven los niños que asisten al CRIT. Entonces, para ellos también es interesante que regularmente vaya una persona y se deje tratar, y ver qué pasa, ¿no? Antes, durante y después de una prótesis o de una ayuda técnica. No sé. Por mi parte, ya estoy. ¿Pondimos su pregunta? Sí, perfecto. ¿Quieres comentar algo? Sí, una pregunta. Hablando como de que cada proyecto tiene necesidades específicas, pero en qué manera, cuando afrontan un nuevo proyecto, en qué manera destruye este proyecto anterior. O sea, estas necesidades del proyecto anterior podrían impactar en el nuevo proyecto, por otro lado. Y la segunda pregunta sería, todos estos materiales que se venden, una vez que desconozco dónde, pero digamos que tienen unas medidas generales, si quisiéramos diseñar algo así, ¿en qué medidas nos basamos? Porque finalmente si cada persona tiene como unas medidas específicas, ahí cuál sería el criterio. ¿Me permite? Bueno. Primera pregunta. Era sobre... ¿Por qué? Ah, claro. Sí, sí. Ya, ya. Es que me quedé pensando en la segunda. Bueno, de los proyectos anteriores, ¿cómo nos sirve? Bueno, desde muchos ámbitos. Desde cómo vamos a atacar un problema. O sea, si llega una persona con discapacidad en miembro superior, por amputación, por ejemplo, obviamente ninguna amputación es la misma, ¿no? Pero de proyectos anteriores tú aprendes ciertas cosas, como cómo conseguir información, cómo reaccionar cuando esta persona viene con cierto estado de humor, cómo reaccionar cuando viene con su pareja o cuando viene sin su pareja. Desde el momento, ¿cómo te vas a acercar a él para decirle, ¿puedo tocarte? Que muchas veces a las personas les da como, no puedo tocarlo porque es una persona, pero pues ya nosotros tratamos de que nuestro aprendizaje pasado nos ayude a aproximarnos con confianza y que el usuario sienta, ¿no? Como que, ah, bueno, aquí no hay problema. O sea, pedirle a una persona que se quite el pantalón frente a cuatro personas, ya es mucho. Creo que frente a una persona que no conoces ya sería difícil, ¿no? Pero por experiencias anteriores hemos sabido cómo hacerlo, cómo aproximarnos. También, y creo que va ligada con la segunda, es que de experiencias anteriores sabemos qué puntos atacar. Específicamente hablando sobre prótesis, en México no hay una normativa específica sobre cómo hacer una prótesis, ¿no? Los conocimientos son muy variados y la mayoría del aprendizaje que tienen algunos prótesistas es de boca a boca, ¿no? Entonces nosotros investigamos todo lo que podemos, pero lo que no podemos investigar nosotros lo hemos ido descubriendo de practicar con otras personas, ¿no? Aquí es importante fijarnos en este punto del brazo o es importante esterciorarnos de la adhesión de esta cosa, ¿no? Entonces, aunque es un proyecto distinto, nosotros sabemos ya retomando de otras experiencias cómo atacarlo, ¿no? Y de tu segunda pregunta, yo diría que uno, y eso se lo explicaría mejor la profesora Ide, es que se les enseñe a los alumnos a hacer análisis antropométrico, a tomar las medidas ellos mismos, ¿no? Y dos, que es algo reciente, tratamos de incorporar nuevas tecnologías, como nuevas tecnologías, escaneo 3D, por ejemplo. O sea, nos ahorramos el tener luego, que a veces tú estás midiendo con una cinta métrica, cuando es más práctico escanear el muñón de una persona y ya en 3D tú te puedes poner a tomar las medidas que necesites, si necesitas hacer un aditamento que le quede específicamente a una persona, ya nada más hacemos el acople a partir de digital, se hace la carcasa, se imprime, se fabrica y ya. O se corta en router, se hace un molde a partir de ahí, o sea, pueden ser muchos acercamientos. Pero sí tratamos de que, como son tan específicos, cómo podemos automatizarlos y eso es usando nuevas tecnologías. No sé siquiera. Bueno, no es que una silla, una silla tiene como ciertas características que te procura tener ciertas alturas y demás. Las sillas que son muy sencillas, que es las que la mayoría de la gente usa, no tiene tantas adecuaciones antropométricas. Todas las ayudas técnicas se tienen que personalizar y efectivamente, decía la profesora Ruth, en este caso, que el chico llegó con la espalda totalmente torcida, pues hemos, hemos, no sé si inventado, creado, la verdad no sé, más bien se nos ocurrió una nueva técnica de toma de medidas que no estén, pues lesionando. nosotros tenemos también que fijarnos que el usuario esté relajado, porque si, si están tensos y por ejemplo les vas a hacer una impresión para una férula, la postura va, va, que vas a promover va a ser una postura tensa que le va a traer más problemas que beneficios. Igual y tendremos que aprender a dar masajes o algo así de piernas, no sé, porque no tenemos quien diga, ah, mira, viene la masajista para que estés relajado y demás, o sea, no, no lo hemos hecho así, pero sería lo ideal y, y sí, sí, si, si hay alguien que diga yo puedo dar masajes, a veces hasta entre los alumnos dicen, no, yo la verdad ya de esto no soy y hay otros que, que igual y se involucran más y, y, no obviamente dan masajes, pero, sí empiezan a platicar más con la persona, si se mueve mucho, pues hay que tocar, hay que decirle, te voy a tocar aquí, te voy a sostener de acá y de repente el usuario no es que pierda la vergüenza, pero se sienta en confianza, eso es lo que, creo que si logramos que, que vea que hay compañerismo, que hay fraternidad, si es un usuario masculino, pues no entran mujeres, ya después no les importa si la puerta está abierta o cerrada, pero, obviamente, no los desnudamos totalmente, quedan en shorts, de entrada, pues, como decía Eugenio, sí, puede ser impactante desvestirse y, cuando es el usuario femenino, pues, solamente entramos las profesoras a tomar fotos, a medir, a pasar que si la gasa para la férula, la toma de la impresión, pero todo es personalizado, la dinámica es la que se adapta y también la toma de medidas y en algún momento, si alguien se interesa, con mucho gusto hacemos alguna especie de práctica o algo para, para mostrarlo. Ok, bueno, vamos a darles nuestro agradecimiento a Eugenio y a Aide. Muchas, muchas gracias. vamos a continuar con la siguiente ponencia, muchas gracias. La siguiente ponencia está a cargo de Edgar Luder, tiene como título Decodificando el autismo, el diseño de experiencias como herramientas de empatía. Edgar Luder nació en la Ciudad de México, desde el comienzo de su carrera como diseñador gráfico tuvo una conexión con los procesos lúdicos que implicaban métodos de abstracción, la creación de signos, la persuasión comunicativa guiada por principios de la retórica. Está interesado en proyectos de innovación y responsabilidad social que atienden a sectores vulnerables o invisibles de la población. Su objetivo es fortalecer la experiencia humana a través del diseño y formar herramientas de empatía. A finales del 2017 participó junto con otros alumnos de la UNAM en el proyecto TOM, desarrollando un dispositivo externo para habilitar el movimiento de una silla de ruedas activado por voz. A finales del 2017 y principios de 2018 trabajó durante su estancia en la Universidad de las Artes en Berlín y a través de la tutoría del profesor Pablo Domenech, especialista en diseño y espacio, desarrolló el proyecto Un viaje hacia la empatía, que es una plataforma de experiencia visual espacial que apuesta por decodificar la complejidad del autismo. La exhibición por ahora conceptual es un modelo abierto y dialógico cuyo objetivo es transformar a la sociedad de una estructura pasiva a una activa, cambiar paradigmas, generar empatía natural y crear escenarios más inclusivos para sociedades futuras. Bienvenido Edgar, muchas gracias. Muchísimas gracias Angélica, muchísimas gracias a la UAM por abrirme las puertas, por generar este tipo de espacios en donde se fomenta el diálogo, una palabra que ha resonado en todas las exposiciones con todos los ponentes. Quisiera mencionar esta parte que dijo el profesor, el doctor Luis, del diseñador como un agente de cambio. Creo que para allá va el diseño, para allá vamos los diseñadores. Veo a caras súper jóvenes, yo creo que el 90% del auditorio es diseñador, ¿me equivoco? Alcen la mano quienes son diseñadores. No, no me equivoco. Y bueno, yo soy diseñador gráfico de licenciatura, como dijo mi semblanza, estoy terminando la maestría en diseño industrial y estoy muy interesado en el tema de responsabilidad social o diseño para la innovación social. He trabajado con autismo ya casi tres años de mi vida y ha sido una experiencia realmente gratificante. Y bueno, hoy, más que platicarles de mi investigación, quisiera contarles esto a modo de una historia, de lo que ha representado para mí este tópico que es sumamente complejo, pero que me ha hecho una mejor persona, un mejor humano, un mejor diseñador. Y bueno, las dos primeras slides son de esta verborrea metodológica que no me voy a clavar tanto porque tengo el tiempo contado, pero bueno, mi investigación tiene un corte fenomenológico y apuesto por una metodología, un método de investigación acción que igual han escuchado en algún momento o en inglés Action Research y es una metodología sumamente interesante y se adecua muy bien a proyectos de diseño. Tengo esta pequeña definición, intervenciones provocativas que abren nuevas conversaciones para necesidades y deseos. Y también supongo que muchos de aquí han escuchado el diseño universal, diseño inclusivo, sus principios. ¿Los han escuchado? Los siete principios del diseño universal. Bueno, con base a esto, mi intuición, mi experiencia, decido también aventarme a hacer cinco principios, ¿por qué no? Y este tema del diseño de innovación social nos permite hacer esto, nos permite generar un manifesto, nos permite generar ideas, nos permite generar principios, no necesariamente ya algo objetual o algo físico, sino también imaginar nuevos escenarios y estamos apostando por diseño para innovación social. Entonces, a lo largo de estos dos años construí estos cinco principios y los coloqué en una frase para que sea más fácil de entender y de aprendérselos de alguna manera. Entender la complejidad para generar en diálogo deliberadamente acciones cargadas de información para atender a la diversidad. si quieren saber un poquito más de esto les puedo compartir mi correo cuando termine la presentación porque tengo el tiempo muy contado y me clavaré más en el tema o en el caso de estudio. Sin embargo, toda esta nueva visión del diseño trato de concentrarla, trato de hacer síntesis en estos cinco principios. como dice la portada de mi presentación decodifico al autismo, decodificar para mí es reducir la complejidad. En diálogo porque toda la investigación ha sido en conjunto, han escuchado también esta nueva tesis, estas nuevas salidas metodológicas como el codiseño, diseño participativo. Cualquier problema de diseño tiene que ser abordado de manera dialógica, ya no puede ser de otra forma. Acciones, yo ya no veo al diseño tradicional como la manera de atacar fenómenos complejos, tenemos que pensar en acciones o en un acto creativo. Información, no tal como diseño de información sino generar diseño informado, diseño con valor, que realmente tenga un impacto y para tener la diversidad. Algo que es bien interesante y que he tratado de defender en mi tesis es mover conceptos, cambiar paradigmas. todos los ponentes han mencionado el tema de discapacidad, incluso el mismo póster de esta jornada tiene la palabra discapacidad, diseñar para discapacidad. Este término está sumamente enraizado en la cultura y en el contexto y en México muchísimo más. Sin embargo, hay otros esfuerzos si no ocultos, difíciles de encontrar pero que están ahí y tenemos que darles voz. uno de ellos que encontré fue este término de diversidad funcional. Yo lo que hice en mi tesis es quitarle el apellido funcional, entonces diseñar para la diversidad. Entonces es importante tratar de mover conceptos de lugar porque si no seguimos trabajando sobre la misma línea y el tema de la discapacidad a pesar de que ha evolucionado históricamente de manera positiva a través de distintas manifestaciones, de diferentes esfuerzos desde la cultura, desde las ciudadanías, desde el gobierno y es algo que está en constante cambio, tenemos que ver esto, la fuerza que traen los conceptos. Y bueno, quiero presentarles a Karim. Karim es un estudiante, en su momento tenía 14 años, esto fue hace 3, esta foto, esta Polaroid que le tomé y es bueno, es estudiante, es artista, es muy barbón como podrán ver, bueno, igual la foto no se aprecia tan bien y tiene autismo. A él lo conocí en una escuela maravillosa, una escuela extraordinaria que se llama Lime, es una escuela inclusiva que está en el centro de Coyoacán. Y bueno, lo conocí a manera de coincidencia, dos colegas profesores de esta escuela, Paulina Santos y Rodrigo Cuellar me invitaron a trabajar en un proyecto que consistía en elaborar un libro con sus ilustraciones para generar en el futuro posibles oportunidades laborales para Karim. De su lado izquierdo hay una de sus ilustraciones, él generalmente ilustra personajes, sin embargo, igual y no se aprecia mucho en esta imagen, podrán decir, bueno, es una caricatura, es un personaje, no tiene gran ciencia. Sin embargo, lo que hace Karim con las ilustraciones es tomar una hoja o un soporte bidimensional y dibuja su personaje por frente y por vuelta, es decir, está abstrayendo el cuerpo que es algo tridimensional en un formato bidimensional. Esto para mí es extraordinario, es sumamente complejo y es abstracción al final de cuentas. Otra de las cosas súper interesantes es de su lado derecho es una foto de uno de sus cuadernos y todos son iguales, lamentablemente por la resolución y por la distancia tal vez no lo alcancen a leer, pero de todos sus cuadernos cada palabra, no cada párrafo o cada hoja, cada palabra empieza con una letra mayúscula en rojo y aunado a esto, si ustedes tratan de decodificar o de leer esta hoja, no les va a hacer sentido, no tiene sentido para ninguno de nosotros, pero para Karim sí. Rescato estas dos anécdotas porque al final creo que nos han enseñado desde que nacemos a leer, a escribir, a hablar, pero de una sola forma, pero ¿dónde están estos nuevos códigos? ¿Cómo aprender a leer a Karim o cómo poder interpretarlo? Me acuerdo ese día de nuestra junta cuando me acerco a Karim fue sumamente difícil, incluso lo han mencionado en otras ponencias, acercarse a estas personas, ¿cómo nos acercamos? ¿cómo nos comunicamos? ¿cómo interactuamos? ¿lo toco o no lo toco? ¿por qué no me ve? ¿por qué yo soy el que se siente invisible en el cuarto? Entonces, yo los invito a esto, a generar nuevos códigos, nuevas interacciones, nuevas formas de lenguaje. Y bueno, ese fue Karim. Otra de las cosas importantes es que hace tres años, dos años y un poquito más, yo no había escuchado, más bien yo no estaba informado acerca de autismo, lo único que sabía o que había escuchado en la televisión, en los medios, era este tema de personas súper talentosas, extraordinariamente inteligentes, cosa que es falsa, cosa que es un mito, y por supuesto la frase peyorativa de pareces autista, creo que todos aquí la hemos escuchado, y que tiene que ver con esto de estás ausente, ¿no? Y pues la hacen, bueno, por lo menos yo la he escuchado en la calle y bueno, también en la escuela, ¿no? Era lo único que yo sabía acerca del tema a mis 30 años, sin embargo estaba totalmente equivocado y de verdad me abrió la cabeza. También quiero presentarles a Melina y María y a sus hijos Emilio y Mauricio. Estas fotos fueron de un ejercicio cualitativo que hice con mis compañeros de la UNAM hace alrededor de un año. La actividad fue la siguiente, acompañarlas durante un recorrido real a manera de incógnita, o sea, ellas tenían, teníamos nuestro permiso, teníamos su permiso para acompañarlas para detectar todos estos estímulos en los que las afectan tanto a la mamá como al niño y el trayecto fue de su casa hasta el teletón, el CAT, el centro de autismo teletón y podemos identificar muchísimas cosas sí, obviamente estímulos sensoriales que los afectan particularmente por ejemplo a Mauricio el niño del lado derecho él camina de puntitas todo el trayecto camina de puntitas imagínense no sé recorrer una estación de metro o luego transbordar lo que significa para el niño igual y no puede expresar el dolor pero el dolor está ahí y ahora imagínense lo que siente la mamá por parte de Emilio y María de su lado izquierdo él por ejemplo no ha desarrollado el lenguaje y avisarle para ir al baño pues es imposible en este momento él está muy chiquito pero como fue diagnosticado a tiempo va a desarrollarse de manera positiva sin embargo imagínense cargar los pañales durante todo el trayecto de metro o que Emilio se haga del baño y pues las personas alrededor qué van a pensar que es un niño mal educado que no sabe ir al baño en fin detectamos que en ambos viajes en ambos trayectos no es tanto los estímulos sensoriales o ambientales sino las prácticas sociales que están alrededor las que las afectan por ejemplo Emilio el niño del lado izquierdo él tiende mucho a la autoestimulación es decir supongo que han visto cuando una persona con autismo se toca las orejas o el rostro o juega con las manos esta parte la utilizan para tranquilizarse para autorregularse de todos los estímulos del ambiente sin embargo me acuerdo perfectamente que en la combi en la que estábamos apretados como sardinas 20 personas y Emilio y María se sube un niño de su edad y pareciera que vio un extraterrestre o sea no lo dejaba de ver todo el tiempo lo estaba mirando por esto del comportamiento extraño o bizarro obviamente un niño inocente naif pues no sabe lo que está pasando sin embargo pues eso no deja de incomodar a su mamá y bueno hablaba del diálogo toda la investigación todo este proyecto ha sido con base a la retroalimentación de estas mamás y de otras otras personas que sin ellas pues no sería nada y bueno como mencionaba en la semblanza la maestra Angélica tuve la oportunidad de asistir a Berlín a terminar la investigación y aproveché para hacer un cruce de información es decir entrevisté alrededor de 50 personas en un rango pues muy amplio de edad de sexo de posición económica y lo que les preguntaba es en una palabra o frase ¿qué es autismo para ti? entonces igual está también muy pequeño el texto pero hay desde especial triste diferente alternativo especial de nuevo bueno aquí tengo algunas algunas personas personas que son genios que es algo equivocado ahorita les voy a explicar por qué colorful o colorido también surgen estos conceptos que se me hacen súper interesantes de rescatar un chico él tenía 15 años y dijo triste en una palabra triste al final todas estas personas y todos estos conceptos pues forman una nube de información súper interesante a nivel cualitativo y hay hay patrones otra cosa que quería rescatar es no es lo mismo ir y encuestar a una persona y tener una hoja con los datos a tomarle una foto darle cara a esos datos se me hace humanizar el proceso de investigación bueno aquí no es la intención que lean cada frase está dividida con una diagonal pero en México antes de asistir allá a Alemania también se me ocurrió hacerlo aquí en México obviamente entrevisté junto con David que nos acompaña alrededor de 150 personas y si se fijan bueno cada división es una respuesta o una frase de estas personas y es diversidad o sea todo mundo contesta algo diferente hay concepciones diferentes hay por ejemplo no sé hay una persona que contestó Forrest Gump por ejemplo Miriam una niña chiquita dijo Miriam porque creo que Miriam es autista en fin es una nube pero bien interesante sin embargo al final cuando se hace una traducción una interpretación podemos ver que la información es completamente si no errónea hay muchísimos prejuicios y hace falta información hace falta servicios que clarifiquen esta condición que como dije en un principio es sumamente compleja aquí tengo otras dos la imagen no es que no esté link o simplemente pixelía la cara de la persona pues para no balconearla verdad y bueno decía esto para mí la cura del autismo es la marihuana o otra chica están en otra dimensión no sé qué dimensión pero están en otra dimensión y ven cosas alucinaciones y así les podría dar toda la tarde estas respuestas esta retroalimentación de las personas y al final de cuentas al hacer este cruce de información encuentro que pues en general las personas o la sociedad están perdidas en este tema queremos saber algo pero al final estamos confundidos y bueno se debe a que es una condición humana sumamente compleja sin embargo podemos hacer algo desde el diseño esta frase esta definición igual me tomé la oportunidad de crearla a través de estos dos años de todo lo que he aprendido y bueno se las comparto el autismo es una condición humana extraordinariamente compleja y enigmática que ocurre en la invisibilidad del cerebro esto quiere decir que a diferencia de otras discapacidades de otras diversidades funcionales o intelectuales es invisible alguien no puede detectar a primera vista si una persona tiene autismo si alguien tiene una silla de ruedas o un bastón bueno es algo más evidente sin embargo de primera vista es imposible y todo lo que pasa con el autismo pasa en el cerebro dice ahí de manera coloquial que el hardware el cerebro es el que está bien el software es el que es diferente y bueno esta forma de estar en el mundo no está apegada a una teoría o causa única por el contrario abre nuevas formas de percibir la singularidad abrazar la diversidad y nutrir la experiencia humana esta parte es importante pues muchos dicen pues qué o quién o cómo se causa el autismo bueno no hay una sola ruta Stanley Greenspan un investigador contemporáneo del tema dice que esto es un modelo de camino múltiple es decir las posibilidades cómo se llega cómo llega una persona a tener autismo bueno pueden ser causas la suma de causas inmunológicas ambientales genéticas en fin es la suma de pero no hay una sola causa que provoque autismo y del lado derecho no pretendo que lo lean es una definición está en inglés del DSM número 4 5 y este es el manual de diagnósticos mentales si se fijan bueno tienen palabra por ejemplo perversive o ciertas palabras que atienden otra vez a este concepto de discapacidad al modelo médico yo pretendo no sé si estoy loco o no ya lo sabré alejarme por completo del modelo médico tratar de considerar la diversidad como la guía como el eje central de mi investigación entonces si bien es necesario entender estas definiciones de dónde vienen y por qué yo me alejo por completo y bueno el tema de la discapacidad pues es el tema de la jornada yo agrego esto de la normalidad otro concepto que también está enraizado en la cultura y en la historia y ahí está ¿no? que al final ¿qué es normal? ¿qué es normal? ¿no? es una definición y un término que está ahí y hace ruido siempre al final ambos están derivados de modelos sociales yo también lo que pretendo con esta investigación es atacar a un modelo de derechos y de dignidad estos dos conceptos nos han separado siempre por la manera en que hacemos en que nos comunicamos en que interactuamos por eso es bien importante desde el diseño atender a este tema a esta problemática y alejarnos por completo de él y bueno ok entonces encontré estas seis esferas a la hora de tratar de decodificar el autismo primero pues es una condición humana compleja luego está vinculada por completo con la discapacidad en este caso de discapacidad intelectual hay una serie de mitos en el imaginario colectivo en el imaginario social sumamente fuertes lo que les comenté de este talento extremo esta inteligencia suprema por ejemplo que no pueden amar que no pueden cuidarse solos que no pueden autogestionarse en fin ahorita vamos a ver un poco un subproyecto de los mitos la información existente está mediada incorrectamente es decir hay muchísima información sí hay muchísima información pero está mediada incorrectamente es decir hay un tsunami de información allá afuera y el trabajo como diseñador es clarificar la triada de problemas interacción comunicación problemas sensoriales y bueno lo que le mencionaba de prácticas sociales inadecuadas mis objetivos son decodificar esta complejidad mover conceptos de lugar o paradigmas generar empatía natural y encontrar escenarios más positivos e inclusivos crear nuevo conocimiento y bueno diseñar para lo invisible estos grupos vulnerables de la población que como dijeron hace ratito no los vemos no están ahí no están presentes bueno para mí diseñar una experiencia parte de una triada que igual si puede ser un poco evidente muchas veces no lo consideramos personas más diseño más narrativa o historia para mí las personas son la materia prima más importante que tenemos los diseñadores hace ratito mencionaban esto del usuario persona como me refiero a alguien yo eliminaría por completo este tema de usuario vamos a diseñar para personas vamos a diseñar para Juan Martínez humanizar más estos procesos y estas metodologías al final estas tres generan una experiencia humana memorable y bueno mi mapa conceptual es existe una persona en un estado A que tiene esta ambigüedad en el conocimiento en el tema hay mucha información técnica que es difícil de digerir tiene curiosidad o simplemente quiere conocer del tema pasa a través de esta experiencia genera nuevo conocimiento y bueno ya existe un estado B de esta persona en donde tiene empatía natural conciencia apreciación y el último paso que más que estos dos primeros es la aceptación bueno estos son algunos bocetos algunos renders de esta exhibición esta experiencia que ahorita si está a nivel conceptual es completamente realizable y bueno me gustaría mucho poderla hacerla real está dividida en seis grandes módulos el muro de la neurodiversidad tsunami de información el enigma del cerebro el restaurante favorito de mi mamá mitos en el imaginario y la mediateca y discusión lástima de se puede apagar un poquito la luz para ver un poquito mejor el render si no no hay problema ¿se ve mejor? ¿sí? ok entonces el primero el primer cuarto es el muro de la neurodiversidad la neurodiversidad es un movimiento social trazado al principio de los años 90 lo que habla de esto de diversidad pero a nivel neuronal a nivel mental todos somos neurodiversos hay otro término contrario que es neurotípicos que es las personas que no tienen autismo sin embargo no voy a entrar en ese tema lo que me gustaría entrar lo que me gustaría representar con este cuarto o con esta primera interacción es no explicar el autismo como de primera mano sino explicar que somos que todas las personas son diversas y jugar con este tema de la mente entonces se me ocurrió crear unos escáneres que la foto no se ve muy bien pero bueno escáneres del cerebro entonces a través de este hardware que se llama Emotiv es posible sacar una imagen real del cerebro en tiempo real y poder modificarla entonces al final la persona que asiste a esta exhibición puede llevarse su cerebro de manera real en una postal o en un póster entonces a partir de esta interacción empezar a generar ruido estos estos scanners tendrían esta interacción esta secuencia esta parte de ajuste a altura empiezo a jugar también con una exhibición con una exhibición inclusiva todos pueden acceder niños personas en silla de ruedas a esta interacción el segundo cuarto el tsunami de información tsunami de información viene de una metáfora de un libro que se llama Entendiendo el autismo en donde una mamá explica que enterarse de esta condición es un tsunami o sea el navegar por internet el comprar libros todos estos medios que al final están 90% basados en un modelo médico para una mamá que no tiene ni idea es un tsunami información es muy fuerte enterarse de esta condición entonces tomo este tsunami o estas olas y la replico en este cuarto la idea principal es tener cuatro olas gigantes que casi se te vengan encima y cada una de estas estructuras tendrá seis imágenes tres de un lado y tres del otro estas imágenes se activarán están impresas no son video proyección o pantalla es un impreso y con la luz RGB dependiendo del filtro se muestra una de esas imágenes entonces al final estas imágenes son con luz blanca o con con las tres imágenes sobrepuestas que no te dice nada es un poco más artístico sin embargo cuando tú filtras cuando pones el diseño como luz ya te empieza a dar información entonces otra vez juego con este tema de de esta saturación de información pero al diseño como un como un filtro y la experiencia puede llegar a ser bastante gratificante usando sensores o o incluso con la pura luz siempre toda el el alma de la exhibición es con baja tecnología usarla menos tecnología que se pueda porque otra vez como dice en el contexto México no tenemos recursos no hay apoyos entonces hacerlo si a mí se me ocurre hacerlo con mi bolsillo es es realizable es posible igual disculpen por la por la luz pero bueno es el el enigma del cerebro aquí se tocarían temas de lenguaje de la abstracción del cuerpo y al final otra vez juego con esta invisibilidad la persona tomaría una linterna UV todo el cuarto estaría repleto con textos escondidos entonces la persona tendría que ser el explorador el descubridor de información no es como ir a una museografía o un museo tradicional en donde ya te ponen el texto tú lo lees y es una secuencia más lineal aquí se presta más para el juego entonces tú descubres la información una vista desde arriba espero que se vea mejor de su ángulo que del mío y bueno el cuarto salón la cuarta interacción es el museo el museo el restaurante favorito de mi mamá y la idea es generar una experiencia de realidad virtual si hay la posibilidad tecnológica de hacerla que ya está la versión 1 o tratar de hacerla con igual con poca tecnología a través de otros estímulos sensoriales que puedan reemplazarse con unos goles de realidad virtual la idea es ser durante un minuto una persona con autismo en un restaurante donde está completamente saturado de olores de sonidos de luz el 80% de la población con autismo tiene problemas con procesamiento sensorial entonces esto también es un insight es una oportunidad para nosotros los diseñadores que trabajamos pues al final con el lenguaje con lo visual y si se fijan en la parte de en medio hay una rampa para si una persona en silla de ruedas gusta experimentar este proyecto esta experiencia y bueno el 22 en la FAD voy a probar esta aplicación de la ley por si quieren darse una vuelta y que me digan a ver qué opinan el quinto cuarto habla de los de los mitos en el imaginario social y la idea también es hacer una aplicación lúdica con poca tecnología en donde tienes un filtro rojo y un filtro azul pueden cambiar los colores y a partir de donde se posiciona el usuario tú vas a ver cierta información entonces otra vez el diseño como luz como filtro como clarificador y la última parte es la mediateca o el salón de discusión en esta parte me gustaría mucho traer por ejemplo a ver si conocen a alguien de esta lámina conocen a Timothy Archibald nadie lo ha escuchado bueno es un fotógrafo de San Francisco que usa la cámara para comunicarse con su hijo Eli entonces otra vez la búsqueda de nuevos códigos de nuevas formas de interacción Senseware es una marca de ropa inclusiva para personas con autismo que no está vinculada nada más a personas con autismo es sumamente cómoda para personas que no tienen autismo pero tienen problemas de sensibilidad pueden utilizarla rescato a Fernan Deligny un filósofo llamado La araña nómada me gustaría postear su documental porque es muy importante como un personaje que se salió por completo de los esquemas lineales del psicoanálisis se mudó con nueve personas con autismo chicos a las montañas y a partir de ahí generó proyectos de arte de verdad algo extraordinario conocen a Julia el personaje con autismo de Plaza Sésamo bueno es un poco la narrativa en la experiencia de empatía de realidad virtual es donde las personas o el auditorio los visitantes podrían ya generar un nuevo estado toda la exhibición es es inclusiva lo ajustable de los escáneres del cerebro las plataformas son alcanzables las olas de información tendrían sistema áptico toda la exhibición también es intuitiva tiene un sistema de innovación para personas con limitaciones visuales hay suficiente espacio otra vez rescatando los diseños de principio los principios de diseño universal y bueno este es un poco el flujo y algo interesante es que cuando nosotros pensamos primero en la diversidad pensamos primero en lo diferente automáticamente yo cuando genero este mapa anunciando interactividad en automático ya tengo el flujo un flujo de personas que me podría servir para la exposición entonces aquí invierto diseño primero para el otro bueno así mismo desarrollé junto con Greta Haas una extraordinaria ilustradora de Monterrey esta parte de los mitos que ahorita se los voy a pasar rápido porque creo que ya ¿me pasé? sí bueno si les quieren les puedo compartir las ilustraciones hablan de 10 mitos en el imagen social y este se puede ver con lentes de filtro rojo y azul para ver cierta información en el cartel y pues muchísimas gracias muchas gracias Edgar tendríamos tiempo como para una pregunta nada más porque ya vamos un poquito colgados y nos faltan dos ponentes pero no sé si hay algún comentario alguna pregunta para Edgar hola buenas tardes hola nada más me quedé con una duda dijiste bueno ya no explicaste por qué por qué razón estaban equivocadas las personas que dicen que son muy inteligentes los autistas sí es un subproyecto que tengo el de mitos pero puedo ok solamente el 0.01% de la población con autismo son savants en francés genios o sabios pero es un porcentaje muy pequeño de la población sin embargo a través de diversos medios no sé por ejemplo Big Bang Theory el personaje Sheldon que tiene Asperger bueno ya entonces las personas que ven este tipo de acercamientos de series de películas de libros y leen este tipo de temas o por ejemplo Rain Man una película de 1980 que seguramente alguien vio aquí se cree esto de que ya tener autismo por default ya eres una persona o vas a ser una persona que toque extraordinariamente el piano o que sea bueno con las matemáticas sin embargo es un error entonces y pues hay que clarificar esto porque si no luego provocamos falsas esperanzas y creo que no no es válido si gustas aquí está mi correo me puedes escribir y te reenvío todo el proyecto de mitos y muchas gracias por la pregunta a mí lo que me gustaría que repitieras es cuando vas a hacer la experimentación en la FAD para los que quieran me parece que el 22 o el 23 en la FAD voy a montar la VR que desarrollé allá también en Alemania que ya es bueno el restaurante y juego con algunos estímulos al probarla allá en Alemania yo la verdad soy una persona a veces un poco insegura sin embargo en la en la semana cuando los alumnos exponen sus proyectos el profesor escoge la mía yo me sorprendo digo perfecto la termino y ese día de la de la de la exhibición había una chica de pelo muy chiquita de pelo negro jalaseado estaba como como temerosa prueba la aplicación no dice nada yo no no me acerco a ella regresa y me dice oye puedo decirte algo sí es que yo veo el mundo así de verdad muchas gracias por tratar de pues de ayudarnos no o de emular esto que a veces es difícil de explicar no entonces la verdad es que se me puso la piel chinita me puse más blanco de lo que estoy y dije venga no estoy tan loco no estoy tan mal y fue pues sumamente gratificante es una cosa muy simple pero al final impactó en en una persona entonces si gustan pueden probarla en la FAD el 22 o 23 me mandas la información si quieres la puse claro que sí Angélica mil gracias gracias a todos mil gracias que tengan buena tarde bueno vamos por la recta final nos faltan dos conferencias tengan paciencia nuestra siguiente ponente es Paola les presento a Paola Sánchez Loza ella es maestra en creatividad para el diseño por la escuela de diseño de Limba su tesis fue diseño de herramientas lúdicas para el desarrollo de habilidades funcionales en niños con TDAH una propuesta integral a través del diseño participativo y es licenciada en diseño de la comunicación gráfica por la UAMAS Capozalco cruzó un semestre de intercambio en la Universidad Nacional de Uncuyo en Mendoza Argentina sus investigaciones versan principalmente la inclusión educativa a través de materiales didácticos para niños con discapacidad intelectual o con TDAH donde se incluye a los maestros y familias en el ámbito colaborativo lo que la ha llevado a distintas participaciones en conferencias y publicaciones en materia docente ha sido profesora de diseño gráfico en la Universidad de Catepec y profesora de comunicación creatividad y de proyectos en la escuela preparatoria oficial número 81 ha trabajado de forma profesional como consultora en diseño comunicación y estrategia para proyectos en el banco compartamos en Estlé Liverpool en diseño web y gráfico en distintas agencias y en proyectos independientes para pymes y en diseño editorial destacando el rediseño de la revista Cuestión de Diseño de la UAMS Capozalco actualmente es especialista en estrategias digitales y diseño en User Experience y User Interaction en Sura impulsando y poniendo en práctica la experiencia en comunicación y diseño centrado en el usuario y metodologías de trabajo colaborativo y Design Thinking bienvenida Pau gracias pues primero que nada muy contenta de que se abran estos espacios sobre todo para diseñar para todos para la inclusión y también muy oportuno que sea después del tema del autismo porque justo la intención de esta conferencia que quiero que sea más como una charla de contarles cómo fue mi proceso es desmitificar un poco el tema de que la inclusión muchas veces o la discapacidad se hace muy evidente en temas como o sea discapacidades físicas por ejemplo o cuestiones intelectuales pero qué pasa cuando llegamos con personas que tienen una discapacidad en temas que son no tan visibles de pronto o que se pueden juzgar de una manera negativa y en realidad tienen problemas de acercamientos sociales emocionales problemas cognitivos entonces ahí se aborda de una manera distinta no es tan fácil a veces como probar las cosas cuando se trabaja con una discapacidad física por ejemplo y bueno la idea es que a través del proceso de investigación que yo tuve y de diseño para llevar a una solución a niños con trastorno déficit de atención y hiperactividad ustedes puedan conocer un poquito de esto y tomar ya sea tanto técnicas ideas acercamientos que les puedan servir para cuando tengan un acercamiento con temas de discapacidad y de inclusión entonces algo importante es el tema del diseño colaborativo este es como el eje principal y estamos hablando de que sirve para la inclusión de niños con TDAH para empezar a dar un poco de contexto el trastorno de déficit de atención es conocido como una condición de origen biopsicosocial aquí va también el primer mito digamos porque este trastorno se ha dicho en muchas ocasiones que no existe o que es solamente un tema de mal comportamiento sin embargo si hay un factor biológico esto se refleja principalmente en que se afecta al sistema nervioso y neurológico y hay una deficiencia en las sustancias de la dopamina y la noradrenalina que tienen que ver con el bienestar entonces ahí si hay un factor y también es cierto que por cuestiones sociales o emocionales esto se puede ver agravado pero no significa que no haya un principio a nivel cerebral del niño que así tiene el trastorno como tal ese trastorno se caracteriza por tres síntomas los cuales pueden aparecer ya sea los tres al mismo tiempo o en combinaciones entre ellos hay diferentes variaciones del trastorno los principales son la hiperactividad la inatención y la impulsividad y justo donde podemos hablar de decir que tienen una discapacidad es porque estos síntomas generan una gran variedad de disfunciones o de trastornos en estas áreas estamos hablando de lo que le llaman a nivel psicológico las habilidades cognitivas o las ejecutivas en este caso estamos hablando de alteraciones en la emoción la sensación la percepción la atención la memoria y la cognición y si ustedes se detienen un poquito es la manera en que interactuamos con todos utilizamos frecuentemente estas acciones para poder hacer cualquier interacción con otras con nuestro entorno esto específicamente ya en investigación genera como puntos muy importantes y que saltan mucho como los principales problemas de estos niños se dividen en muchas esferas principalmente se detectan problemas en el ámbito escolar en el ámbito familiar la parte social como en general y el tema emocional por ejemplo en el emocional estamos hablando de problemas de baja autoestima la parte social no son como muy hábiles para acercarse a las personas en temas del escolar es un universo gigante porque por ejemplo ellos no perciben bien el tiempo ni el espacio y eso hace que ni siquiera puedan recibir la información en una clase porque no saben ni qué es arriba ni qué es abajo confunden los tiempos los horarios hay como todo un tema obviamente hacia afuera de parte del entorno se están estigmatizados son víctimas de bullying o al revés también pueden tener comportamientos como muy agresivos hacia su entorno y esto hace que sea un problema súper complejo y son las razones por las que pueden ser incluso discriminados ¿no? algo también importante es y me llegó a pasar cuando empecé a abordar este tema es que me decían solo el 5% de la población es muy poquito o sea ¿por qué no vamos contra discapacidad intelectual u otras cosas? pero justamente partiendo de los principios de diseño universal de diseñar para todos es importante como incluir a estos grupos también y más ahora porque aunque ahorita es el 5% de la población esta cifra habrá en crecimiento a nivel mundial en un 3% ahora es verdad que hay un tema de sobrediagnóstico o infradiagnóstico en diferentes países pero incluso definir bien el trastorno y dar herramientas para que puedan mejorar estas condiciones se ayuda como a distinguir de quién lo tienen o quién no o quién sí lo tienen otras estadísticas por ejemplo ya se habla de que hay un niño más o menos por clase de 30 a 25 alumnos y hay un problema también muy fuerte en México los paedosiquiatras que son los doctores especializados en atender este tipo de trastornos hay muy pocos en México estamos hablando de que un paedosiquiatra especialista específicamente en esto puede atender a mil niños o sea es la capacidad que hay entonces es muy muy baja es muy difícil dar con especialistas de hecho a mí sí me costó pero específicamente en TDAH si hay por ejemplo está INAVE hay varias fundaciones escuelas médicos pero si hay como una deficiencia específicamente en eso ahora este es el escenario ¿no? y así como este tema habrá muchas otras otras personas necesitadas de ayuda y les hablamos ahí de la pregunta principal ¿qué se puede hacer desde el diseño? ¿qué podemos hacer nosotros? y eso fue lo que en un momento yo me llegué a preguntar la respuesta principalmente la encontré en el diseño colaborativo porque en este proceso incluyes al usuario desde el principio en todo el proceso no solamente como una persona con la que vas y pruebas lo que estás haciendo o con la que investigas sino que se vuelve parte o un codiseñador contigo entonces eso es como la parte importante y tomado de las ciencias sociales hay una metodología que se llama investigación acción participativa que también hace justamente al usuario como un diseñador y también lo hace como un investigador o sea él mismo te va poniendo las pautas de por dónde irte y trabajas de la mano con ellos eso es como súper importante obviamente esto está nutrido también de cuestiones como design thinking diseño universal diseño centrado en las personas y todas esas corrientes ya más específicas del diseño y bueno aquí lo que les comentaba la inclusión de diferentes personas actores o usuarios en el proceso de investigación en la búsqueda de soluciones y el proceso de diseño esto es como el eje de estas dos maneras de investigar y de abordar el problema ya bajado en esto en cómo se hizo es importante señalar que a la hora de diseñar no solamente tenemos que enfocarnos en el producto final sino también en diseñar los instrumentos con los que vamos a investigar los procesos que vamos a usar las técnicas o sea diseñar todo el proceso completo y integral de principio a fin y hacerlo a la medida entonces para esto si recurrimos como a investigar qué hay qué existe de cada corriente e irla adaptando entonces principalmente lo que se hizo para tener este acercamiento y llegar a una solución de diseño en este tema son varias cosas que no son lineales es importante tomar en cuenta que también el diseño es iterativo entonces uno va aplicando una técnica va encontrando información va mejorando regresa empieza a diseñar entonces ahí son como ciclos que se van dando a la hora de diseñar y aplicar las técnicas investigativas y metodológicas entonces se hicieron entrevistas a expertos como un primer acercamiento hablando ahí de profesores de psicólogos y de psiquiatras para conocer un poco más del trastorno como tal se hizo entrevistas con usuarios en un principio empezamos bueno se empezó a entrevistar a niños y adolescentes y adultos con el trastorno pero algo interesante es que en un momento después los padres de familia se vuelven también como un usuario y ahorita abordamos un poco más sobre eso entonces ya se consideran ellos como los expertos en el tema o como los usuarios finales algo aquí también interesante es que yo tuve un acercamiento como a redes sociales como más como un estado de arte como pues a ver que estaban publicando que había sobre ese tema y sin embargo ahí salió una manera de investigar de ahí me apoyé como en la etnografía que es la aplicación de la etnografía en espacios virtuales donde se está analizando todo lo que ahí se publica lo que se hace las prácticas eso ayudó a formalizar ya la investigación en redes porque yo encuentro información muy valiosa o sea yo me acerqué de pronto encuentro grupos de padres de familias de niños con TDAH a nivel latinoamérica conectados con otros países donde fluía muchísima información entonces yo ahí decido que para construir esta comunidad con la que yo voy a trabajar por ahí puede ser el acercamiento si bien también me acerqué con la ayuda de psicólogos y de escuelas a padres de familia yo tenía muy poco alcance sin embargo la convocatoria por redes sociales fue mucho mejor y decidí como formalizar en ese entorno virtual también se tuvo sesiones con los padres y con los niños con TDAH en este caso algunas eran observativas otras eran de co-creación tanto con padres como con los niños otras eran para probar prototipos para evaluación para observaciones me apoyé de personas que ayudan con el lenguaje análisis del lenguaje corporal para ver la lectura de los niños al momento de estar interactuando con las propuestas hechas entonces ahí hubo como muchas sesiones que sirvieron mucho para poder llegar a una solución adecuada estaban las observaciones no participativas en entornos controlados y no ahorita les voy a enseñar unas fotos de lo que se hizo los mapeos de comportamiento encuestas con padres y de niños con TDAH y directamente ya con los papás y también un ejercicio que me sirvió mucho fue la construcción de la persona que es una técnica para generar el arquetipo de mi usuario como tal sobre este tema de cómo construí yo la comunidad con la que iba a aplicar esta metodología empezó así literal en las redes sociales pero ya con el sustento de la etnografía que les comentaba entonces yo empecé a observar estos grupos a verlos que eran con más movimiento esto fue hace tres años ahorita esto ha evolucionado hay un grupo de Facebook que tiene perdón hay un grupo de Whatsapp que tiene más de 50 publicaciones al día eso no existía hace tres años o sea esto ha ido evolucionado y es un medio en que los padres de familia han encontrado una manera rápida de tener como soluciones a su problema y bueno entonces primero fue observar qué se está haciendo ahí de qué publican yo ahí ubiqué cinco cosas la primera es el tipo de publicaciones que eran como de desahogo tipo ya no puedo más esto es muy triste me expulsaron a mi hijo de la escuela no sirve el medicamento incluso problemas familiares divorcios es muy común que muchas mamás de niños con TDAH son mamás solteras en un 50% de las que yo estuve entrevistando y cuando cuentas la historia es como mi esposo no pudo con esto entonces ahí empiezas realmente a empatizar con el problema y no solo ver a un niño que está todo el tiempo moviéndose o que es inatento sino que ves como toda la esfera completa entonces de eso me sirvió otro tipo de publicaciones que había era ya como las cosas buenas por ejemplo hoy tuvo una buena nota le fue bien con el médico estaba bien en su terapia del día de hoy entonces ahí todo el mundo se echa se echa porras otra hay como en la misma plataforma lo indica es hay como memes y burlas sobre el tema de tener TDAH o de cómo una mamá enfrenta esto y también hay otra parte donde publican como apoyos artículos como de interés herramientas que ellos han aplicado este por ejemplo es una mamá que literal estaba cansada de que hijo estuviera buleado que los compañeros los vecinos no lo invitaran a salir a jugar y dijo bueno está bien yo entiendo pero quiero que se informen abrió el patio de su casa y pegó carteles hizo como una exposición de lo que era el TDAH entonces vas viendo los esfuerzos que ellos tienen y esa fue mi primera observación después yo empecé ya a generar interacción con ellos empecé a preguntar eran muchos grupos muchos grupos en algunos preguntaba cosas en otros me presentaba como que estaba investigando este tema entonces había gente que me decía pues mira yo te ayudo ¿no? después empecé incluso a compartir materiales que yo hacía como para ver un poquito recabar información sobre lo que podía proponer entonces por ejemplo este era una guía para crear espacios lúdicos en su casa y tener como información de vuelta entonces yo empezaba ya a preguntarles a compartirles cosas y la respuesta era muy buena o sea yo yo preguntaba algo y en menos de 24 horas tenía 50 respuestas de muchas mamás entonces yo lo que empezaba a hacer era empezar a pasar todo esto en matrices empezar a sacar insights respuestas recurrentes etcétera incluso las las encuestas las empecé a correr también por ahí pero de manera no con un link sino directamente ponía la pregunta porque también la manera en que contestan es mucho más espontánea y siento que mucho más honesta que con el sesgo de una pregunta como muy formal en una encuesta y ya después incluso yo creé ya como la propia página o grupo que es la creación de RTDH que ya se lo apropiaron de hecho ya gente publica ahí y fue un medio también para yo tener personas con estas características con las que yo pudiera colaborar y que ya estuvieran geolocalizadas o sea yo tenía ya gente en ese tiempo trabajaba como en gente de Catepec y del Distrito Federal entonces ahí pude como contactar gente que después todo esto pues pasó a a la realidad ¿no? algo interesante también es que después de que terminó todo el proceso había como retroalimentación esto es por ejemplo de una mamá con la que trabajé mucho ella es Aret su hijo se llama Ial y pues también digo lo pongo porque fue como una estrellita cuando recibí ese mensaje de agradecimiento de pensar en los materiales de que funcionó muy bien etcétera ¿no? y bueno todo esto formé ya la comunidad con la que yo empecé ya como a co-crear a hacer todo el proceso para una solución de diseño en este caso por ejemplo había salidas al Parque de los Venados a Chapultepec iban los niños con sus papás yo estaba ahí observando probar actividades que hacían que no hacían como observaciones después hubo como otras sesiones donde con prototipos así de papel hubo sesiones de observación yo les daba como actividades o cosas para ver cómo reaccionaban frente a eso con la intención de que fuera algo como didáctico ahorita les voy a decir como en qué bajo de todo esto entonces ahí vamos ok y bueno esto me ayudó principalmente ya en el resultado yo encontré cinco problemas principales que no todos estaban como en la literatura o lo que yo había sacado ya como de investigación previa documental o en entrevistas esto fue como súper interesante porque los papás llegaban a decirme otras cosas que yo no había encontrado en investigación previa en este caso estos son los cinco problemas principales que ellos tienen y yo lo acoté como al ámbito escolar pero no significa que sean materiales pero a la escuela ahorita les explico rápido entonces estamos hablando de inteligencia emocional y habilidades sociales es la primera gran deficiencia el tiempo del manejo del espacio el manejo del tiempo la lectura la escritura y lenguaje y habilidades lógico-matemáticas y algo muy importante es que hay que tomar en cuenta cuando abordemos a alguien con discapacidad en qué sí son buenos qué sí hacen bien muchas veces solamente estamos pensando en no pueden hacer esto hay que resolverlo pero hay que resolverlo a través de lo que sí les funciona de lo que sí son hábiles entonces en este caso yo ubiqué con esos talleres y con los papás toda esta parte en que sí lo que sí les gusta hablando de actividades juegos de mesa actividades motrices el dibujo los medios digitales y todo lo que es para armar era sorprendente que tú los pones a hacer eso y parece que los síntomas no existieran pueden pasar 10, 15, 20 minutos cuando estos niños solo pasan un minuto y quieren cambiar de actividades luego, luego esto por ejemplo fue un mapeo que me ayudó a entender quiénes son todos que interactúan con los niños y algo importante es que si se fijan allá están los papás son los que están como más conectados este mapeo me ayudó a entender como hay que diseñar no solamente para el usuario que creemos final que es el niño con TDAH sino también para su entorno para las personas que interactúan con ellos tú vas a diseñar por ejemplo una silla de ruedas sí, para quien la está usando pero también para quienes lo llevan o sea, tenemos que pensar en las dos o tres personas que pudieran existir ahí y en este caso pues son los papás la solución fue fortalecer esta red de apoyo virtual se consolidó una o sea el grupo de Facebook una aplicación la página web con información que son cosas que ya existen y la parte fuerte es la parte de una herramienta didáctica que funciona así recordando el tema de que inhiben poca o sea que tienen poca dopamina tú le pones una actividad atractiva que en este caso es a través del juego que está comprobado que ayuda a generar dopamina y serotonina esto hace en automático que bajen los síntomas de hiperactividad inatención e impulsividad y cuando eso sucede tú les das los conocimientos de los que están careciendo que son los cinco talveros que les enseñé y con eso se fomenta el aprendizaje entonces esa fue como la formulita la platiqué con con psicólogo con un con el paido psiquiatra y bueno fue como la propuesta y por ahí no es más rápido entonces esos son como tableros son híbridos son juegos híbridos que traen algunas cosas son en componentes digitales otras no cada uno aborda diferentes temas este esto es muy interesante porque está contemplado para que lucen los papás compañeros de clase de maestros junto con los niños en este caso cuando lo usaron por ejemplo una mamá descubrió que su hijo tenía bullying cosas que el niño directamente no le decía o también les ayudaba por el tipo de preguntas y actividades a entender como a poco mi hijo así entienda las cosas no me había dado cuenta no también en el tema del tiempo y el espacio detectaban así como si yo vi que no se organizaba o no entendía por qué no me hacía caso pero ya ven ahí que tienen un problema entendimiento para el tiempo o para el espacio por ejemplo todo esto a través de estos juegos tienen muchas actividades sería como un poco tardado explicar cómo funciona cada uno este también resultó como súper intuitivo para los niños y bueno nada más para finalizar algo que quisiera como resaltar es que el diseño inclusivo como tal es hacer accesible las necesidades que tiene un grupo en específico en este caso hablamos de necesidades emocionales inclusivas sociales y eso también es considerarlo como una discapacidad es importante tener distintas dimensiones de la inclusión lo que les comentamos a la inclusión puede ser a nivel emocional social no solamente como la parte física siempre hay más de un usuario final siempre hay que pensar en el contexto en el que estamos diseñando no solamente para esa persona es fundamental el trabajo interdisciplinario y creo que la inclusión comienza en el momento en que hacemos partícipes en el usuario final en todo el proceso en darle el poder de decir por dónde vamos investigando trabajar en conjunto diseñar en conjunto y es el valor de metodologías como el diseño participativo y bueno eso sería todo igual eso es un poco de los hay mucha bibliografía pero un poquito de los de los libros y autores que más se rescatan para esta investigación muchas gracias igual como ya estamos un poco correteados habría chance como para una pregunta para Pau para su investigación ¿quién quiere ser el merecedor? ahora nadie quiere a mí me gustaría hacer un comentario de esta presentación lo relevante del trabajo de Paola tiene que ver mucho bueno algo que no se ha hablado es qué tan fácil es hacer el acceso a trabajar de forma colaborativa con las personas con discapacidad y en esta investigación digo ella lo abordó tal vez un poquito rápido pero el proceso netnográfico es decir utilizar las redes sociales como un ámbito para acercarse al usuario fue un factor fundamental en el éxito de este trabajo la verdad es que cuando Paola estaba trabajando era muy difícil que ella tuviera acceso a los niños más difícil de tener acceso a los niños con TDAH porque como más sobreprotección con ellos y el Facebook en este caso fue como la plataforma que nos permitió bueno que le permitió a ella acercarse mucho a este tipo de usuarios y sobre todo descubrir la verdadera red de usuarios que existe atrás de estos niños es decir cuáles eran las dinámicas familiares cuáles eran los problemas específicos o las preocupaciones que tenían las mamás etcétera y el proceso fue inverso perdón que yo hable de esto pero es normalmente tú buscas al usuario de forma física te acercas a él y a partir de eso empieza la interacción aquí fue un poquito al revés la interacción se dio a partir de un medio inmaterial que es la red social y eso provocó que después el acercamiento físico con las personas se dieran es decir después ya le decían a Paola es que si te queremos conocer queremos ver qué estás haciendo enséñanos los diseños te queremos comprar el kit tal entonces fue muy interesante el proceso de investigación acción colaborativa a través de las redes sociales que creo que es una de las como de los grandes aprendizajes de este trabajo pues muchas gracias Paola muchísimas gracias gracias te vamos a dar tu reconocimiento gracias Paola bueno vamos con la última conferencia antes de los talleres de sensibilización pues si gustan pasar chicas ¿dónde está Ricardo? ahí viene a ver me da mucho gusto presentarles a el equipo de la empresa ANSEC está conformado bueno son seis ¿no? seis o más ahorita vienen cuatro de los integrantes ¿no? es Ricardo Mastachi Torres que es estudiante en ingeniería en mecatrónica de la Ibero de la ciudad de Puebla María Fernández López Trejo que es del área de diseño industrial también de la Ibero de Puebla Victoria Mariela Ledesma Ronzón que es diseñadora textil y Marimar Olaya Pérez que ella está enfocada en el área de altruismo y que colabora con el voluntariado Acción Social Ibero ellos son cuatro de los participantes poblanos que han decidido utilizar la tecnología con un fin social a través de su propio modelo llamado ANSEC es una empresa conformada por un equipo interdisciplinario de estudiantes inconformes con la realidad que viven las personas con discapacidad se dedica al diseño desarrollo innovación e investigación en tecnología para personas con discapacidad el proyecto principal de ANSEC es Andalo una oportunidad de inclusión para personas ciegas que les permite desempeñarse en sus actividades cotidianas es un dispositivo tecnológico que se coloca en las piernas detecta los obstáculos en el camino y los traduce en vibraciones es una solución no intrusiva intuitiva universal sensible y segura que auxilia la movilidad permitiendo que el usuario tenga las dos manos disponibles en cualquier momento actualmente están rediseñando el prototipo anterior para su comercialización y están en busca de aliados para dar a conocer y validar la funcionalidad de Andalo en el equipo participaron también Martín Augusto Mariscal Vázquez que es otro estudiante de Mecatrónica pero de la Universidad de las Américas Puebla y Mariana González Magaña que es estudiante de la carrera de Mercadotecnia pues bienvenidos chicos muchas gracias muchas gracias y bueno muchas gracias también a todos ustedes venimos aquí desde Puebla un poquito desvelados esperemos no pasarles este cansancio y al contrario darles más energías a ustedes porque ahorita que estamos en la última conferencia de este foro pues va a ser bueno esperemos de verdad aportarles mucho de lo que nosotros hemos podido aprender y bueno vamos a aprovechar que somos muchos para darle una mejor dinámica a esta plática y bueno primero voy a comenzar platicándoles que es lo que es Andalo y que es todo esto y Marí no sé si puedas voltear la caja bueno Andalo es un aparato para las personas con discapacidad visual nosotros sabemos que en el mundo más de 4% de la población tiene discapacidad visual tal vez aquí en México no lo sentimos tanto pero el 30% de las personas ciegas vive en la India y de esos me parece que el 25% vive en China entonces realmente es un gran problema y en México también lo es ya que hay un incremento de más del 13% anual creo que vienen por acá y bueno también nosotros hemos identificado que no hay realmente ninguna solución en el mercado que no limite su desempeño diario ok nosotros podemos decir bueno pues ahí está el bastón que les sirve a ellos para ubicarse si ellos se sienten confiados con ese aparato sin embargo algo que nosotros no percibimos a primera bueno con un primer encuentro es de que el bastón lo que hace es que les quita una mano para todas sus actividades conocimos una señora que le gustaba cocinar pero no podía levantar las ollas calientes porque necesitaba las dos manos y ya no podía hacerlo entonces su vida realmente se veía muy limitada con solo una mano y además estando ciega y bueno así fue como nosotros nos juntamos un equipo de seis estudiantes apenas cuando estábamos en nuestro segundo tercer semestre de la carrera actualmente ya estamos en octavo ya llevamos poco más de tres años trabajando en esto y nosotros queremos vivir en un mundo donde las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de aportar a la sociedad porque nosotros sabemos todo aquello que las personas con discapacidad visual pueden darnos a nosotros ellos ven el mundo de una forma distinta y esa forma muy particular puede hacer que nosotros descubramos otras cosas que no lo hacemos porque si vemos y bueno en el equipo estamos María Fernanda López Trejo Marimar Olaya Victoria y yo somos de distintas carreras y bueno la mayoría de la Universidad Iberoamericana de Puebla y todos nosotros tenemos una misión que es por medio de la tecnología traer un aparato que les permita a las personas con discapacidad visual tener más ágiles en su movimiento y todo a través de este aparato que hemos desarrollado al ratito se los mostramos más a detalle y bueno este es un render de cómo se ve la versión que tenemos aquí sin embargo ahorita ya estamos trabajando en una versión muy completa mucho más nueva es emocionante después les platicamos cómo va y bueno justamente seguimos en desarrollo queremos hacer que este aparato cuando llegue a las personas les cambie completamente la vida y bueno vamos a comenzar con la primer parte de esta plática hola chicos ¿cómo están? bien vamos derriba ese ánimo sale pues yo quiero comenzar con una pequeña pregunta me gustaría que levantaran la mano sin miedo nadie los va a juzgar ¿quién ha estado o quién ha convivido con una persona con discapacidad? ay muy bien muy bien excelente les puedo apostar que la mayoría de las personas que levantaron la mano es porque tienen algún familiar un amigo un vecino o tal vez desarrollaron algún proyecto las otras personas que no levantaron la mano y también muchísimas personas en México que probablemente no hayan levantado la mano es porque no han tenido interacción y lo que hacen regularmente es en lugar de acercarse a ellos alejarse y lo sé porque yo también era de esas personas hace aproximadamente cuatro años antes de iniciar la universidad yo era completamente ajena a la situación de personas con discapacidad cuando Ricardo se me acercó en tercer semestre todo emocionado platicándome sobre el proyecto me emocioné mucho y dije estaría increíble poder ayudar a las personas pero yo seguía siendo ajena a la situación de la discapacidad visual aún así me metí dije estaría increíble ayudar a las personas y empecé a trabajar en mi área que es altruismo y mercadotecnia empecé a hacer lo básico desarrollo de modelos de negocios canvas una identidad corporativa pero sin saber o sin ser siguiendo sin saber cómo es la discapacidad siendo ajena a la situación cuando comenzamos desarrollamos un palpar la ciencia palpar la ciencia es un rally de divulgación científica para personas para niños con ceguera lo que era lo que es este taller es nosotros les damos talleres de ingeniería y ciencia a niños que no pueden ver entonces empezamos a desarrollar todo ese proceso yo siendo todavía ajena a la situación de la discapacidad cuando fue el evento finalmente yo estaba muy emocionada porque era la primera vez que yo iba a interactuar con alguien con discapacidad a pesar de que ya había llevado un trabajo relacionado con esto y recuerdo muy bien el día del evento cuando conocí a los niños cabe la pena decir que no eran niños de 12 años o de 15 años no eran adolescentes eran niños de 2 a 6 años de edad o sea eran unos bebés prácticamente entonces recuerdo mucho cuando los conocí la verdad es que estos niños me robaron el corazón son súper inteligentes súper intuitivos súper curiosos y era algo que yo no conocía y no sabía porque era ajena a esta situación muchas personas desarrollan procesos desarrollan proyectos con personas con discapacidad sin estar inmersos en la situación sin estar con ellos finalmente ya cuando los conocí nos hicimos amigos a veces me mandan mensajes y seguimos en contacto y ya no solamente es una relación de estoy con ellos por mi trabajo por mi proyecto y es una relación porque yo quiero estar con ellos y porque ya son parte de mí pienso en ellos cuando trato de subir unas escaleras y digo ¿cómo podrían subir ellos estas escaleras si evidentemente no pueden ver? entonces lo que yo les quiero comunicar con esto es que es muy importante la empatía no pensemos como en un usuario sino en una persona en un niño en una persona que no puede caminar independientemente de la situación o la discapacidad que tenga es importante tener una conexión con esta persona con este niño con esta persona que sea adulto mayor es necesario que no sea nuestro usuario sino que sea nuestro amigo y que podamos ponernos en sus zapatos para poder entender su entorno hola ¿sí? bueno siguiendo con este tema de la empatía tuve un proyecto personal derivado de mi colaboración con ANSEC porque al principio entré como colaboradora y más tarde me uní al equipo de forma formal y pues fue romper un paradigma ¿por qué romper un paradigma? porque ¿qué pensamos que ellos son capaces de hacer? realmente cosas manuales trabajo a lo mejor de escritorio y la verdad es que hay un mundo de posibilidades que las personas con discapacidad visual pueden realizar para este punto yo no sabía que lo podían hacer pero en mi mente la pregunta se formaba ¿qué puedo hacer yo que ellos también puedan hacer? yo estudio diseño textil y soy técnico en corte y confección entonces lo primero que saltó en mi cabeza fue coser ¿por qué no? es súper manual muchos van a pensar claro que no necesitas ver para poder coser sin embargo desarrollé un taller que se llama taller sensorial textil en donde me acerqué a una asociación de ciegos de Puebla que se llama ISDB que se dedica a impartir clases y cursos a personas con discapacidad visual con la idea a la directora así de me encantaría enseñarles algo que a ellos les sirva y creo que puede ser la costura al principio pensé que me iban a rechazar y fue todo lo contrario me abrieron las puertas me dejaron intentar con ellos y la verdad es que con mucha alegría aprendieron desarrollamos un juego de bolsas para laptops bolsa crossbody la que cruza el cuerpo etcétera y la verdad es que ellos lo cosían a mano ellos ensartaban el hilo en la aguja y parece sorprendente pero es muy real yo les di todas las herramientas y me parece que lo más difícil de este proyecto fue comunicarles mis conocimientos porque ellos con toda la disposibilidad aprendieron o sea todos los pasos que les iba dando ellos los fueron haciendo maravillosamente trabajar con ellos fue muy muy fácil en realidad son personas excelentes con un sentido del humor un poco negro como habían ocasiones en las que yo llegaba al salón de mis alumnos con discapacidad visual y llegaba y me decían profe que bonita te ves hoy y yo ay muchas gracias por notarlo si que lindo eres y ya la broma surgía y yo como supiste o sea que llegué yo y no fue otro alumno no pues es que tu caminar o sea como mueves los pies tiene un sonido peculiar y sabía que eras tú o el perfume que usas es muy distintivo y sabía que eras tú y esas son cosas que dices wow se están fijando realmente desde quién eres para llegar a ese proceso de aprendizaje y aprendí de ellos a hacer lo mismo mi parte en este proyecto se derivó muchísimo de esa interacción con ellos a partir de esto de estas clases que tuve con ellos pude aprender y saber que necesitaban muchos de ellos se dedican a dar masajes porque volvemos a lo mismo la gente piensa que es lo que ellos pueden hacer y después de esto me quedé con una satisfacción inmensa de que uno de mis alumnos me dijo gracias porque me diste una herramienta más que yo puedo desarrollar a raíz de este curso yo realicé este manual textil bueno se llama manual sensorial textil y pueden verlo es súper delgadito aquí explico más o menos no es cierto explico muy detalladamente cómo se tiene que llevar estas clases para que futuras personas puedan impartir este curso así mismo puse un catálogo de telas porque afortunadamente una tapicería de la ciudad de Puebla nos donó todos los materiales textiles yo me encargué del resto de avíos y también una guía de cómo realizar las puntadas esto para ellos fue súper súper importante porque podían sentirlas antes de hacerlas entonces al momento de estar realizando cada puntada la iban tocando literalmente iban tocando y me iban diciendo voy bien verdad voy chueco me compones lo puedo volver a hacer y es fascinante que ellos mismos podían saber hacia dónde tenían que ir cómo debían hacerlo podían cortar la tela por medio de herramientas especiales etcétera de verdad es una oportunidad para ellos que ninguno de nosotros podía notar antes y bueno yo les voy a hablar de ecodiseño porque soy diseñadora industrial y le he entrado del diseño y manufactura con Ricardo y Vicky para desarrollar Andalo y quiero este tema porque es algo que también he visto que se ha tomado como vertiente en todas las demás ponencias que ha habido en este foro y obviamente ecodiseño muchos sabrán que significa diseño colaborativo o diseño participativo y lo primero para hacer codiseño yo creo que es aprender el diseñador que no es perfecto que necesita ayuda para hacer las cosas y quiero recalcar algo que dice Mark Stein un diseñador industrial muy importante investigador científico de justamente diseño centrado en el usuario y innovación social dice que hay tres factores para hacer codiseño una comunicación cooperación y cambio estos tres yo creo que fueron claves para desarrollar Andalo cooperación aprender qué es lo que puede hacer cada uno y qué puede hacer por el otro todo eso juntarlo y aterrizarlo comunicación muy importante y todavía más mencionando la parte de empatía que decía Marimar cómo nos acercamos al usuario o me encanta como lo dice Marimar como personas y el cambio que es justamente el factor que crea la transformación una propuesta de diseño a un cambio de una vida de una persona en su vida diaria y también hay un modelo que me gusta mucho que se llama las cuatro voces este modelo lo establecen en un artículo de Mandarin que también publica muchas cosas de diseño lo pueden buscar en internet y este modelo de cuatro voces menciona la voz de la visión que es la voz de la digamos la persona que tiene esta misión para hacer un cambio a partir de algo que él observó está la voz del expertise la persona que sabe o tiene los conocimientos necesarios para hacer el cambio la voz del problema que es justamente yo creo que la más importante porque sin problema no hay solución sin problema ni nada más que hacer es esta la voz de la persona que tienes que incluir en tu proceso y mucha gente llega a confundir que al trabajar con alguien es que esa persona te diga todo lo que tiene que decir tu brief de diseño por ejemplo nosotros si tenemos mucha retroalimentación con los con los invidentes y ciegos pero no hacemos como una lista de deseos de ellos porque bien como dijeron antes podemos hacer su vida mejor pero no la solucionamos entonces nosotros creamos herramientas para hacer eso para mejorar sus vidas y por último una voz que nos corresponde a todos nosotros que es la voz integral que muchas veces se le especifica como la voz del diseño porque quiero pensar que a todos se nos ha educado de una manera en la que cada vivencia que tenemos cada cosa que observamos cada punto que desarrollamos lo vemos exactamente como un punto que se puede correlacionar con todo lo demás que estamos viviendo entonces la voz del integral es el que va a escuchar a la persona del problema va a unir a la misión y va a unir a la persona con el expertise entonces me agrada mucho esta idea que también menciona Vicky de romper los paradigmas el tabú trabajar con personas con discapacidad porque es justamente esas cuatro voces lo que permiten hacer no es algo imposible es simplemente como una vez alguien me dijo diseñamos no diseñamos para nosotros un diseñador que diseña para él mismo no es diseño es simplemente capricho el diseñador diseña para usuarios o consumidores que en este caso son discapacitados entonces no hay una gran diferencia si tiene que ver sensibilización si tiene que ver investigación pero es simplemente el el querer el querer dar el más y poner esta parte de la investigación etnográfico letrativa lo que sea para poder realmente llegar a una solución de diseño y tecnología que realmente puede cambiar las cosas lo quiero bajar un ejemplo que tuvimos cuando empezamos a relacionarnos tan bien con las personas invidentes teníamos una idea totalmente distinta de lo que empezó Andaloo era un chaleco con sensores algo que simplemente surgió por simple afán de querer hacer algo fuimos con ellos dijeron fuimos con un invidente le platicamos la idea y dijo esto no va a servir a ver qué hacen pero esto no es la solución que se debe de hacer y dijimos ok ¿qué asististe esta persona y cómo la puedo solucionar? y es cuando empieza la parte de observación participante en la que ves realmente los dolores sociales y de interacción que tiene el invidente con el bastón por ejemplo el invidente sabe que tiene algo en frente hasta que lo golpea entonces el invidente no le agrada golpear a la gente porque siempre lo pensamos como obstáculos rígidos no sé una silla y demás pero también golpean gente para saber dónde está y es respuesta social totalmente normal que la persona se enoje y los insulte y los maltrate e incluso nos han contado que les quitan el bastón y se los rompen también lo que mencionaba Ricardo la limitante de trabajos que hay por tener las manos ocupadas a partir de realmente observar y convivir gracias como decía Mari para la ciencia creamos nuestras propias dinámicas para acercarnos y aprender de ellos y bueno ahorita ándalo es justamente lo que trata de hacer a partir es una respuesta ándale es una respuesta social para crear oportunidades y darle una mejor vida a las personas entonces como decía Ricardo hace rato nos da mucho gusto estar aquí con ustedes practicando toda esta experiencia y ahorita ándalo se ve así después de un largo trabajo porque fue lo que aventaron los resultados que también quiero mencionar esto en diseño yo pienso como un sistema de deducción en el que tú investigas hablas bocetas y demás y te tira un resultado que es diferente a que tú suponer algo muy equivocado que se empieza casi siempre cuando adentramos a la carrera yo creo suponemos las cosas las damos por hechos y fallan porque no observamos entonces ándale es una deducción de la vida de los problemas de las vidas de los invidentes ahorita es un dispositivo que se coloca en los pies próximamente se va a hacer una cosa mucho mucho más pequeña que se coloca como una espinillera que no va a tener cables tampoco pero todo esto es gracias a la comunicación cooperación y cambio que estamos generando no sé si quieren aportar algo Ricardo y bueno ándalo es ese aparato esa les repito es la versión que hicimos antes de que se nos ocurriera por hacerlo como una espinillera se coloca en el zapato tiene una especie de diadema que va ahí justamente adicionalmente de hecho también tiene una pieza de tela que sostiene la diadema del zapato y bueno esto lo que hace es que tiene un sensor de ultrasonido que detecta lo que la persona tiene enfrente y se lo traducimos a vibraciones y esas vibraciones se las hacemos sentir en esta banda que va en la pierna esta banda tiene dos zonas donde vibra que es en la parte interna y en la parte externa de la pierna y aquí es donde le decimos a la persona tienes algo cerca tienes algo lejos y nada más justamente para que ella pueda tomar decisiones muy rápido no le estamos diciendo tienes algo a tres metros porque si no todo el tiempo va a tener que estarse deteniendo a evaluar a qué distancia tienen las cosas que tiene alrededor y pues no sé si quieren más adelante les podemos hacer alguna demostración del aparato para no perder mucho tiempo y bueno les puedo platicar un poco más del proyecto pero desde la última dimensión que les queremos compartir que es el emprendimiento porque nosotros no quisimos meter este proyecto como el proyecto para pasar una materia o para graduarnos ni nada de esto sino quisimos ser un poco más masoquistas y hacerlo por aparte y además estar estudiando nosotros dijimos ¿por qué estamos haciendo este aparato? ¿cuál es el fin de todo? nosotros queremos cambiar la vida de las personas yo tengo un vecino que tiene discapacidad visual y tiene una hija que también es ciega y todos los días los veo caminar a la parada del camión y desde luego ellos van con todo el ánimo por hacer lo mejor de su día y yo si puedo ver todo lo que tienen que enfrentarse para lograr aquello que quieren y siento que lo que nos está moviendo a todos nosotros más que sensibilización es inconformidad nosotros no queremos que esa sea la realidad de las personas con discapacidad visual en el mundo y es por eso que decidimos hacer todo este proyecto más allá lo que nosotros hemos logrado lo hemos logrado gracias a equivocarnos muchísimas veces porque bueno ya les comenté comenzamos cuando estábamos en segundo semestre la cantidad de cosas que no sabíamos entonces si lo hiciéramos otra vez rapidísimo tal vez lo sacaríamos y luego que hemos conocido a muchísimas personas que hacen proyectos similares y que les va bien y a nosotros pues ya llevamos tres años y todavía seguimos desarrollando el aparato pero lo estamos haciendo así porque de verdad tenemos una pasión muy grande por ayudar a las personas sabemos que la forma en la que anda lo funciona de verdad le puede ayudar a las personas y además no hay ningún aparato en el mercado que sea similar a este aparato no hay nada que se coloque en los pies y que detecte lo que tienes enfrente la siguiente versión también va a detectar agujeros y también obstáculos al nivel de la cabeza y todo eso va en las piernas y funciona automáticamente no necesitas meter las manos para nada y además se adecua cuando tienes situaciones de mucha gente o cuando vas a correr para que los rangos de detección sean más largos realmente lo estamos haciendo como nosotros creemos que va a ayudar a muchísimas personas y lo que dijo Fer es muy importante nadie nos dijo que lo hiciéramos así y por eso es de que nosotros somos una startup porque una startup lo podemos definir como un emprendimiento de alto riesgo es de alto riesgo porque nadie nos está diciendo que así son las cosas y realmente ni siquiera nosotros sabemos si así sean pero nosotros creemos que así es como las personas van a poder mejorar su vida así como a nadie le dijo a Steve Wozniak cómo tenía que ser una computadora porque las computadoras no existían bueno nadie le está diciendo cómo tiene que ser este aparato y así es como lo estamos desarrollando y bueno el último factor que tiene mucho que ver con cómo estamos desarrollando este aparato es hemos tenido que juntar todas nuestras disciplinas yo soy ingeniero y cuando comencé no tenía ni idea de cuál es la importancia de un usuario en el aparato más que la cantidad de veces que va a estar maltratando la pieza para que yo lo calcule dentro de las bueno de las propiedades de la geometría o el material y todo eso pero al estar trabajando todos juntos al combinar diseño textil con diseño industrial con ingeniería hemos tenido que encontrar formas para combinar todas estas disciplinas y decir ok lo primero que vamos a hacer va a ser un journey map hace un año yo no sabía lo que era eso después vamos a tener que hacer un prototipo iniciar para después comenzar a hacer una serie de aparatos que por cierto vamos a donar cuatro en unos cuatro meses de estos para hacer como nuestro evento de lanzamiento y bueno así hemos tenido que ir armando nuestros planes y todo siempre a partir de lo que nosotros pensamos que es la forma ideal de hacer las cosas y esa forma ideal yo lo traduciría a que esos son realmente nuestros sueños es lo que nosotros hemos decidido que van a ser nuestros límites los sueños son lo que van a decir qué tan lejos vamos a poder llegar y a propósito de eso me gustaría compartirles un rápido cuento que yo creo que define parte de qué es lo que estamos haciendo cómo comenzó este emprendimiento y es algo que me contó mi padre cuando yo era niño pero no sé si puedes pasar a ver así que sigue bueno él es mi papá y el cuento va así había una vez un príncipe que era muy opuesto y que quería casarse con una princesa la princesa más bella del castillo de toda la zona pero su padre no lo quiso no lo quiso permitir tan fácil dijo ok tal vez tú quieras tener la mano de mi hija pero también el príncipe de esta otra zona y el príncipe de ese otro reino y pues la verdad es que tal vez todos ellos me convengan mira vamos a hacer algo vamos a abrir un concurso y en este concurso el que quiera la mano de mi hija tiene que pararse de este lado del río y tiene que lanzar una flecha y que caiga en la otra orilla del río era algo que ya muchos habían intentado y que nadie lo había logrado y que el rey estaba consciente de aquello y por eso puso ese reto y bueno todos los príncipes de la zona se pusieron a ensayar y lo que sucedió después ya el día del concurso fue que todos fallaron porque era algo que realmente era imposible y nadie lo había logrado pero entonces llegó el príncipe del cual estamos hablando el mero ganón y lo que él hizo fue en vez de apuntar al otro lado de la orilla del río apuntó hacia el cielo hacia el sol y entonces estiró su arco y lanzó su flecha y la flecha voló muy lejos y cayó del otro lado del río y todos se quedaron así de wow lo logró era algo imposible como lo hiciste y el príncipe se mostraba como si no hubiera logrado lo que quería y le dijeron ok pero ya tienes la mano de la princesa que es lo que tú querías entonces y él dijo bueno lo que pasa es que yo no estaba apuntando al otro lado yo estaba apuntando al cielo y es lo que nosotros estamos también intentando nosotros queremos soñar muy en grande porque sabemos que tal vez no lleguemos a llegar a estos sueños sabemos que el camino para llegar a ellos va a ser muy largo tenemos que hacer planes que son muy feos pero si no los hacemos nosotros vamos a ser más feos y tenemos que pensar que vamos a llegar a hacer cosas grandiosas para que lo que sea que logremos sea algo de verdad valioso y bueno quiero darte la palabra Vicky y chicos bueno anímense de verdad se los podemos decir nosotros estamos cansados estamos a veces hasta hartos pero si se puede el punto es que se enamoren de una problemática que encuentren y no se queden conformes como dice Ricardo esta es nuestra motivación para seguir en ándalo para seguir con la carrera y crean me utilicen todas las herramientas que les están dando sus profesores fuera de sus proyectos escolares para sus calificaciones y se van a dar cuenta lo útiles que son utilicen el design thinking a lo mejor no les sirve pasen a la siguiente herramienta porque error y prueba algo maravilloso les va a salir de verdad anímense a acercarse a un grupo como dice Marimar hasta que no convivimos con ellos no nos damos cuenta de todo lo que les podemos ofrecer ni ellos a nosotros denles herramientas utilicenlas ustedes colaboren consigan grupos pidan otras opiniones porque se los podemos decir que si es difícil es cansado muchas veces no encontramos apoyo pero cuando lo hacemos cuando hay personas que vienen y nos dan retroalimentación son satisfacciones enormes y todos podemos estar involucrados en proyectos que nos apasionen anímense gracias muchas gracias chicos me interesaba mucho que estos cuatro jóvenes estuvieran hoy aquí porque en realidad yo conocí el trabajo de ellos a través del boletín del CONACYT que les sacó una nota cuando lanzaron el proyecto y se me hizo súper interesante me parece súper interesante que es un equipo interdisciplinario que son chavos de licenciatura que son mexicanos están trabajando una problemática súper puntual y la verdad les agradezco mucho porque bueno si hicieron un esfuerzo salieron en el camión de las cuatro de la mañana me consta no muchísimas gracias muchas muchas gracias por estar aquí gracias a todos también por la paciencia de continuar con ánimo vamos a pasar a los talleres de sensibilización nada más les doy como el aviso parroquial miren hay tres talleres de sensibilización el primero que es armando el rompecabezas está en el aula 540 el segundo que es cóctel sensorial en el aula 558 y el tercero que es bastones y muletas en el aula 560 para todos los que nos acompañan que no son de la unidad cuajimalpa estas aulas que acabo de mencionar están por este lado hay unas escaleras bajan un piso y está exactamente bajan un piso y está en el aula como lo que nos acompañan y está hace un rato ciclo y está